hola mis compitas y guau qué tal todo estamos aquí en un nuevo directo para ustedes en la noche de hoy mi compita cómo andan en la noche de hoy espero que muy bien cómo pasaron su día bien mío qué es lo que es lo que hay allá a ver quién activo en la noche de hoy de calle que sí a ver quién activo mis compas dígame quién es el primero en comentar y abran benítez y va a ver hermano jorge cordero dime qué es lo que es jorge tranquilo quieto hermano dime a ver cuéntame cuéntame todo bien todo bien jorge tranquilo quieto como abrí código de la escuadra de una chica peterleira qué onda mi hermano tranquilo quieto qué es lo que donde andaba peter te desapareciste la never felipe hola hola christopher contrera alexander pérez gracias christopher por esa compartidota y ronal buenas noches marco arroyo qué es lo que qué es lo que buenas noches a todos chicos de iker duarte gabriela chávez iván junión gracias por esa tremenda compartidota vamos con todos chicos en la noche de hoy gracias a david duarte por esa compartidota código cero tres veintiséis cero sesenta y dos crack código de la escuadra andri jesús que es lo que alexander pérez joe andy castro salito esteban velasque cómo andas en cero dan y ver eso te lo dan rápido dándole un like al directo y compartiendo siempre rápida de esa manera rápida te lo dan qué es lo que dice axoli y ronal gracias por esa compartidota y tranquila quieta gabriela qué bueno así debe ser de calle con todo dime david todo bien hermanito ella mero castillo casi casi yo te aviso en qué rango va tu castillo dime visaje el cuervo gracias yo andy por esa compartidota ahora con todo en la noche de hoy mis cracks de ley que sí gracias dan y ver por compartir el directo a uno con todo chico en la noche de hoy a ver qué tal nos va con la primera partida ojalá sea huya chico ojalá sea huya ojalá y eric son dime a ver qué es lo que es lo que es lo que es lo que un diamante cuatro gatillos pero no ha jugado mucho tú en esta temporada o sí o sí o sí a ver en qué mapa nos toca chico purgatorio o bermuda hay que ver creo que va a tocar bermudilla chico y nicolás de sangre de parte ha compartido tan a castillo cuando viene a ver juegas poco por eso es mi poder cuando viene a ver es que juega poco o sea juega poquito en el diablo del entiende igual que le pasa a muchos compas hasta cuanta el visaje el diálogo me la puso ahorita ronald pero se ve muy raro la cabeza está muy grande hermanito la cabeza del pollito está muy grande mano en verdad y se ve bonita pero un poquito más chiquita tú sabes que se ve muy grande oro los diales pero hacia tal lado emparejada bro de real yo pensaba que yo tenía 10.000 puntos chico que por eso me emparejada pero si tal dos natalí gasper comandas en la noche de hoy espero que guava y citando cracks citando hermano en serio castillo no relaja hermano a no pues entonces así no crack así no vamos a ver que lo que tranquilo que el título del tobín y que me pega vieja libro de las ruinas a la de la en la ciudad por el euro de claro que se acepta buena hoy mira casi no me está haciendo más que sin sana migrón de la que el cariño y ahí buenas noches galito para el royal de la batalla purga 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 donde está la zona es un tipo de una apresión de nuevo de bien servida y alberto mi hermanito de prensa compartido no para cada uno de chicos son azul mi bro de zona azul sabe que yo la persigo la zona azul en todo el fondo bajo prepara todo ni que tienen la mira a nuestros siempre bro eso siempre bro yo nací preparado mentira mentira prueba broma hasta si no pero más o menos a ver por aquí de una ok el lisa alfredo dime a ver la noche gabriel antonio dime a ver tranquilo que tomando en la noche hoy bien mi hermano una solita azul bro no voy a mejorar el chaleco hasta que consigo uno al tres manos son asuntos que conseguirán que son chalequitos al tres euros cien por ciento seguro no bien alberto cuéntame cuéntame no castillo no puedo poner música porque me anda reportando los directos mano y no quiero que me caiga una infracción pues si me caiga una infracción hasta ahí llegué yo bro hasta llegué voy a llorar ahí te voy a llorar de verdad vele cortí que es lo que es lo que milito buenas noches como andas hermanito abril gracias por esa compartidota bárbaro luiságer así mismo bro el genesis andrina buenas noches para parar a 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 ver y me voy a llevar el afe bro de una y no échale cual 3 llamados bro que son azul más extraña bro en zona azul más extraña esta mano gracias gracias gabriel un duro un duro hermanito Juan Camilo Campo que lo quiere gracias por compartir el directo como andas en la noche hoy bien es por aquí no hay nada y mochila el pero ojo así sí así sí necesito una mina espérate ubicula tal 3 del día alemano está bueno aquí esto está bueno de oro de río de esto está bueno aquí arriba a don y te reto a decir o nicha no me da a ver me da vergüenza bro me da vergüenza ayuda dime Juan Camilo todo bien qué te digo quien náufrago nadie apareció a compartidota manuel moriseño gracias por compartir el directo ey llegó gente aquí chico epa pero le están pegando duro cúbranse 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 quien le está disparando a ustedes ya lo que es el gimnáfrago verán yo voy a terminar con un par de otros cuidado el crack cuidado cuidado no me espaldearon me espaldearon están en la antena en la antena en la antena que retrocede brother que retrocede no llegó no llegó no bueno yo estoy súper muerto aquí mano que se vaya no 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 yo estaba en los cuatro conmigo ahí o margo hasta ahí llegué yo mano mi mi vida duró poco brother Juan Garbono que es lo que hermano dime a ver wow la suerte que por lo menos le di chance al compa de que se fuera bro pero yo estaba súper rodeado ahí chico yo estaba súper rodeado ahí bro pare pare es uno de los panes que disparan a la cabeza bro disparale, disparale, disparale ahí una buena buena para tu casita real Carlos José Alemania suave no bro lo que pasa es que esos panes se pararon más duro bro eso no es para estar en un corazón chico dame ver que no me vaya a pasar nada ah no ya ya revivió ya revivió bolívaras noches gracias Juan por esa compartida qué le pasa a tu cuenta qué pasó hermanito hola don y mi amor que lo que David y me dime hermano todo bien enemigo a la vista no Angélica que me salió es que tengo eso es que la página no se ve nada de eso Angélica tiene problemas la página están actualizando Facebook y no ya le cayó le cuadra el piso pero que rápido fueron a terminar el trabajo y llego a ver que este pan que a usted también no a mi no me revivió Santiago Pulgarín que la que la que va a bien gastar claro que sí David claro claro gran dime a ver José González y estos panes donde que salen bro wow no me diga eso ojalá no encontrarme yo con eso esos panes que dan toda cabeza aquí mano porque si no ahí está uno ahí está uno ahí está uno no me asunto te voy por despreciar por izquierdas puede ser corazón que está Daniela Daniela ahora hubo gracias por estar compartido aquí el que va a tener que reírlo aquí el corazón chico no queda de otra broma voy a llegar aquí por ustedes chicos claro claro déjame ver déjame ver cómo lo hago el chico ando preocupado tú sabes no quiero que esperamos esta partida chico que quiero la que la quiero ganar con con esta escuadra con mis cobertos compas de calle que sí y me faltan cuantos cuatro puntos para oigo con los tres bala lebro de una a mi acto de presencia viales a saludo a mi primo a ni se llama ni tu primo brother saludito a ni que lo que lo que lo que lo que lo que manuel torre aquí tranquilo quieto mi hermano y tú que lo que cuéntame cuéntame estoy reviviendo el chico a la no me caiga la escuadra de ese encargo porque eso sería el colmo cuando cuando entró a clase yo y 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 libro real no hay de nada aquí mano y tengo la m60 alumno pues a pero mira que es un ministro aquí broder macro quiere venir ahí pero macro llegaste tal de bro ya total de mano no todavía no le he visto manuel está bueno y tatiana durango que es lo que es listo maría alberto buenas noches no es tatiana no para decir un gracia y me dan tú sabes mi nombre vamos a mejorar la m60 mano ya compré una mira el 4 yo porque no no me gusta jugar con la mira al 2 no sé por qué bro pero me siento raro jugando con la mira al 2 a usted le gusta la mira al 4 al 2 yo tengo un copa que le encanta la mira la mira al 2 no le gusta jugar con la mira al 4 mano yo soy al revés no me gusta jugar con la mira al 2 gracias hermano igual para ti tu familia rarito quedan 10 chicos se va a armar se va a armar la vuelta insana la verdad rito aquí que lo que lo que se ha visto mp 40 insana buena de una fernando 12 ferreira y que la mira al 5 bro ojalá haya una cima no la real pero de una mira al 5 lo que no caería mal crack no caería mal y cuáles juntan o broma enfrentaron ese cuadro que nos mató al principio de la partida volvimos a la normalidad no es que yo tengo tantas cosas pero por lo menos las cosas que tengo aguantan bro me dan esa mina y por si alguien la pisa que imagínate porque hay algunos no simplemente no le gusta el acá normal manuel tú sabes que hay gente que por gusto no le gusta jugar un con un arma en específico pero hay mucha gente que no le gusta jugar con el laca evolutiva en el calderón era de verde compartido que necesita depende de gusto en serio no te sientes cómoda con el corazón reviviendo chicos reviviendo reviviendo ya le rompió el casco con una hora chico con todo con todo en el segura de una vez tranquilo eric alvar y eric alvar y nos ha visto que el que el que buena bueno bueno el chico espero que mira uno aquí bro pero mira eso fueron los que nos mataron allá y ahora ahorita no cayeron y por qué te va porque te va porque te va de ahorita me hiciste motis abro no te vaya mi a mi bro de ojo buena bueno hecho para el hecho para atrás chico aguantar esto es el mismo perdimos a uno chico pero hay uno hay uno ya lo vieron ya lebro cuidado 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 dale que problema bro no chico no puede hacer nada más no puedo hacer nada más chico más de lo que hice no podía hacer chico ya ha complicado bro ya le chico ya ahí no puede hacer más nada chico uff hermano lo intentamos lo intentamos chico lo intentamos pero no pude hacer más nada chico es ver y ya tú sabes bro buena partida grabé el sabi macro de una de una a tu hice a ponerme a rafael bro que no me gusta la habilidad de rafael maito yo código 05 83 760 y dos y un código de la escuadra de una 05 83 760 y dos bro del odio del escuadra chico de una se cancela todo daniela sí mismo entro este kpop y duarte nos vemos con los tres de una en la buena que sí brother de una a una no te desala más tardecito sí brother posiblemente a eso sí manuel eso sí pero tendría que quitarme las habilidades que yo tengo vaya a luigi que ni un brillo bro tú sabes mano ahí no brillé yo me brillaron bro me brillaron me brillaron bro bueno nos brillaron jejejeje bueno yo lo intenté pero imagínate crack imagínate es que hubo uno que nos llegó por la espalda mano eso fue que dañó todo mano nos disparó por el punto ciego hermano pronto Angélica, pronto aquí en Eri, ¿quién es ese? yo lo que Buenas noches, saluditos de República Dominicana, hermano yo pero esa es la primera partida Luis Alfredo de la noche, bro, tú sabes que la primera ¿qué te digo? a veces se gana a veces se pierde la primera, es normal después uno que se va se va poniendo más picante las partidas de una brother con todo a ver qué, lo que hey Alexi, Ocampo, dime a ver tranquilo, andamos bien, crack ¿y tú cómo andas en la noche de hoy? bien, hermano cuéntame, cuéntame dale, 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 el bailecito nuevo no sé no sé quién es, crack no he escuchado nunca eso, Eric nunca, nunca, nunca nunca, brother he escuchado eso, bro nunca uy, me ganaron por medalla pero por muchas medallas que me ganaron, bro el tipo 241 241, hermano eso que yo pensaba que yo tenía mucho pero quién dijo claro, Jonah claro que sí es lo que Jervyn Rodríguez iba a ver hermano buenas noches no tengo todos nada más tengo uno Manuel hey Jesús buenas noches gracias por compartir el directo hey que chale cuánto tiempo gracias por compartir el directo para el royal el estilo de la batalla y tú lo tienes todo Manuel son azul chicos no lo conozco no lo conozco gracias por compartir gracias a Lexi por compartir el directo si vale bastante Manuel son como 140 dólares cada una y me que salió bien hey hey que el maíz porque te cambiaste el nombre brodial de Wickelman ese nombre lo pusiste más insano ahora lo pusiste más insano el nombre tuyo ahora difícil de leer bro del que bueno te diste cuenta ahora verdad no bro del lado lo tenía cuando salió del evento no recuerdo el evento el sambray zombie no lo puedo creer como así eri hay mucha gente que tú no conoces ejemplo tú conoces a todas las estrellas de hollywood no bro solo alguna verdad la más conocida normal eso es normal que tú no conozcas a alguien dame que lo que que lo que atira al 2 digo de él dime a ver buenas noches no hay 2 claro dairo claro que si esa pregunta bro claro uy una alta mano será que consigo una estira al 3 una culata al 3 una boquilla al 3 y todo al 3 bueno ya conseguí el astil bro ya conseguí el astil esa zona no está esa casa no está en zona azul bro allá no creo que consiga nada el duarte anda luchando esa casa bro es la ruina mano dale dale de una de una brother con todo uy ojo buena buena uy una buena tira al 3 válvaro bro la mamá me hace falta la boquilla y la culata bro con eso completo de una aquí hay otro a tirar 3 crack se lo marco chicos dame ver que más hay no me sirve no me sirve no me sirve eso es bueno para sacar a alguien de la garita más nada no puedo jugar con la que esta partida no la de simplemente jugar con la que esta partida yo la vi yo la vi pero no siempre juego con el alquema 8 entiendes hay veces que si juego con ella pero no 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 siempre no siempre cuídame no hay nada por aquí ok la mp40 pego más duro con la mp40 brother con la mp mucho más editor andré buenas noches gracias por compartir el director como que no quiero yo siempre pongo código para que todo el que quiere entrar entre brother claro que sí porque no voy a querer el brother porque no voy a querer dime dime como te dejé a ti pero si nunca empezó a manuel que no tengo un buen silenciador para ella bro sabe que la uso con un buen silenciador brother cuando no la tengo no me gusta usarla mucho que digamos moro vamos bien vamos bien vamos bien la verdad la verdad no hay nada por aquí ustedes lutearon por aquí chicos porque parece que sí mano parece que lutearon aquí necesito una culata necesito una hermosa y bonita culata pero aquí no hay silenciador eh Tatiana pero eso poco a poco vas recuperando como jugabas antes ella quiere mi Sara de una a una así que no volveré a creer en el amor ni mujer ff eric ya lebro no me fue que déjale aquí mucho chicos y no recuerdo mal fue por aquí bro creo adonis bueno nunca he jugado más nunca en mi vida never in my life brother la dejé por donde chico creo que fue por aquí la xm8 mano adonis aquí hay una xm8 yo ya ni sé donde la de chico mejor la de guay donde está la xm8 marca la bro donde la marco ya andri gracias por esa compartida la marca que la marca chico no sé ni dónde la dejé cuál es la ventaja y la ventaja de la scar bueno la scar es bien precisa brother a diferencia de la aca la scar es más precisa de la mano ahora ahora si gracias bro vamos a la zona de una de el mendoza buenas noches gracias por compartir el directo pero a diferencia de la que la que tiene más poder que el scar o sea los disparos de la que son más poderosos o sea que pega más duro y rompe paredes más rápido el castillo gracias por este compartido está dime pedro buenas noches trata de borrar las aplicaciones que tú no uses del free las aplicaciones que tú no uses para que el free el free te vaya más fluido el segundo daniela lo ha jugado tú depende la la dragon bro es la mejor skin de la acá actualmente es la mejor skin de la cano yo no no creo que salga otra jamás que supere eso a menos que inventen una con cuatro atributos ahí sí cuando tú quieras pedro de una anda reviendo aquí chicos anda reviendo aquí abajo mi broder están en el corazón mano en el corazón andan bro llegamos michael perez dime a ver cómo anda el arte hoy no llego yo no llego chicos va a poder revir a los compas quiere mi de una uy no no mano no llego por más rápido que corra bro ese pan ha revivido a todo el mundo ahí y que mi cerebro lo rechaza como así porque es complicado jugarlo wow que hip hop he visto un chuto tremendo bro eso no se hace volver en cómo es así que volverás en 15 minutos dale dale bro cayeron allá cayeron allá número número dime allá allá dónde bro en 2 85 allá allá hay muchos lugares aquí espérate ay no me voy a meter la boca del lobo ¿no? asesinato triple asesinato triple asesinato cuádruple una buena buena chico de una a una me llamo cry baby en el en el free dominando después de si cry si quiere mano para más corto imparable hay que buscar los panas que revivieron chicos hay que buscar los panas que revivieron ¿dónde habrán caído? creo que de aquel lado chico se llama mi baby ay no ese no Michael le una una y que mi baby un fío bro caramelo de chocolate y papá y dale de rajito gracias por compartir el directo hermano guay que le ganció la de franja gracias Lizangel con todo Jeremy dime lento como como que te ya lento que mi bro Lizangel gracias por esa compartida te quiero cruzar de aquel lado mano porque revivieron a todos los cracks de aquel lado chico revivieron a todos los cracks de aquel lado chicos Alex Rivera buenas noches dime a ver soy rey en Estados Unidos Jeremy como así brother como así mano dime dime bro ah por la canción de de mi bebé que se ha pegado todavía tengo pila que no que no escuchaba esa palabra bro andrés y me negra que si yo por pura broma la mención el chico los mataron de que el lado ustedes chicos tal es para buena de aquel lado yo me bajé a uno ah no pero yo te ganaron chicos ya que pasó que pasó Eri alexandro perez dime a ver como anda la noche hoy ah no te ganaron ya chicos yo te ganaron bro es mariposa sánchez buena noche dime a ver como anda todo bien ya lo reviví manual de una yo soy de n a es Estados Unidos Mike o no Latinoamérica cual de los tu 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 gracias vamos a ganar esta partido pero no mano y porque tú me pones su dime de venezuela no sabía bro y yo preguntándome de dónde ir hermano me queda analizando no tanto así no olvides el final bro ya eso es mucha exageración ay al andré al andré de un chivo ya voy del camino no se vayan a dejar matar crap que ya vemos la mano eso es porque yo me maté allá en el corazón chico bárbaro por pegaduro el panista pega duro bro pega duro el pana chico nafer beltrán dime a ver nafer revolución chico bueno lo agarramos camán chico el se cuidó se olvidó que estábamos nosotros también vivos así vamos bulla ni sabía qué significa esa palabra gracias por la explicación técnica bro de qué significa así Daniela alizaje real de calle hay que decir chico buena de una crack con todo el nombre mía en free fire mira como me llamo checa gracias Diego ese es mi nombre en free fire bro ese es mi nombre en free fire sé mi nombre bro de en free para claro nafer en la siguiente acuérdate que la escuadra ganó en la siguiente pongo código así que ya saben chicos que me amigas y que se voy a triste como triste no pero fue emocionante ya entiendo déjame verte lo que es lo que el chico tiene el intercambio verdad lo que yo le quería decir chico uy espérate regalándose a la gratis bro bálvaro buena buena de arena seis horas de sala gratis chicos quieren hacer salas ahorita más tarde para que juguemos todo digan más tardesito si una salita no cae mal bro entre todito en escuadra en solo en duda hay que ver hay que ver brother serie de escuadra ah pero porque no lo lejemos alta hay cosas que uno no puede leer en voz alta brother dale dale alencio campo de una gracias diego de él por ese compartido 925 luis rectoriano 925 bro que máquina te habla cuanta medalla tiene el número ah de nuevo el kpop de nuevo en primer lugar en la ruina bro dale alencio en la siguiente en serio el que no presta daniela que buen hermano el compa que buen hermano para el royal el estilo de la batalla juzga de nuevo el chico vámonos para las pistas patinaje yo me iba a poner mojo una vez en free fire pero después el che para atrás ese nombre si me gustaba y que mojo jojo bro cuando cuando guau manes es una serie buena la verdad dios mercardina buenas noches salito como anda vamos a ver chico que lo que como así bro espero que se mejore y como accidente con que hermanito le necesito de una a una tranquilo de una a una miro de él hola bro regalame cien diamantes de donde tu eres y que río juega dios merc para cuando el que Luis Ángel el final contigo bro nunca nunca armando guardia ahora noche José Berrio que es lo que es lo que hermanito cuéntame cuéntame ah tu espera que se duerma pero son son muy son muy unidos tu hermano y tu entonces porque dime tu de Estados Unidos bro buena te han cuidado de no lutear lute luteemos pero pendiente chicos que puede llegar una escuadra aquí crack oyeron que es una azul mano no nos podemos descuidar chicos no nos podemos descuidar ustedes saben que le llega a uno de repente y uno ni enterado de donde sale panorama estaba dormido y le cayó un sartén en la calle ajá y donde le estaba durmiendo en la cocina porque yo no puedo creer eso dime ajá pero le estaba durmiendo donde en la cocina wow eso no para mí que tú relajando bro eso no hace sentido mano cosito que es lo que buenas noches gracias por esa compartida hostia vamos a ver brother la urna como es que termine yo la historia como así pero yo no estaba ahí brother no era tú que estaba contando la historia el final contigo la verdad es que no me quiero llevar la bc ese chico nada no me la voy a llevar me la quería llevar pero nada era eso lo que él trató de decir Daniel en serio yo nunca yo nunca ya de verdad que yo no como te digo yo tenía un silenciador no chicos creo que no creo que no dame hasta aquí hasta aquí una mina dejamos todo esto wow mira para regalar al bro yo ahí dale vamos a ver moneda brother buena échese para acá de una brother una monedita mochila el 3 ya tengo brother la me ven por aquí que más hay que yo me puedo llevar ok de una listo la mp me la llevo déjame ver esta casa aquí que hay que yo me pueda llevar de nada una mira al 4 listo como que no te salgo bro acuérdate que los nombres tengo tengo letras diferentes por eso ya no te sale el nombre exacto entiende es una pared nada tranquilo no es nada aquí andamos con pared de sobra pero mentira no la vi daniela no la vi la pared fue rumbo al punto de suministros ah ya entendí diego gracias por explicarme tuve una explicación así era que yo necesitaba con razón brother con razón ya entendí ya entendí gracias gracias diego por explicarme bien la la situación porque no la entendía me enredé me enredé para que tú veas tan poco imaginativo soy yo en ese sentido bro ay hermano uy nada nada aquí que hay que han 18 nada más diále bro y por qué tan poquito ya what whatever es que tienen letras raras el nombre mío por eso es Jeremy por eso leí de la tóxica lento ese internet a Donnie mío y todo entendieron menos johann qué vergüenza de sombra desgracia en su cara se ve la maldad el sombra hay que lo que lo que lo que lo que de una 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 gracias no se cubrió bien uy ayúdame ayúdame pumpare 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 señor no me ve no me ve hola ya me lo ya bro el disparale va a parar el compañero que lo tumbé en el árbol me dio un solo tiro que ni se lo cree ni yo me lo creo ni él tampoco ya con las 80 ya ya yo sé ya dale dale cero junio buenas noches adier hernández el día le me dio con las 80 fue chico iba a caer ahí pero ya se me fue el deseo de caer ahí bro humberto buenas 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 hermano diale bro me reventó el crack what 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 un bar o compart yo hermano ven para cada lo que para pegan cabecero hasta con los zapatos bro si uno si uno solo la cabeza por lo que me pegó el pan abro uno solo y que las 80 pega eso la cabeza uno solo creo que está como de 260 la cabeza creo o 300 no recuerdo más o menos por ahí por ahí ya nadie el coma si no bro será que me la llevo yo mano para enseñarle a como se usa mentira bro si no la se usa mucho tampoco gracias la fe por este compartido bueno bro 20 20 estricto a zona yo me creo que el corazón reviviendo los cracks porque dame botiquín dame botiquín estricto que no tengo bro cuánto tienen déjame botiquín ahí bro porque no voy a poder salir si no me deja mano no bro algo como que no cuadra mano pero bueno amigo me aguanto vale Oscar de una 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 fel gracias por estar compartida tío chico chico si muero aquí me reviven por ahí oyeron no me abandonen bro me estoy sacrificando por el team Oscar dime a ver tranquilo quieto como anda la noche voy a tener que sacrificarme por el team pero bueno viene a buscar este mano bálvaro bro de lo bueno ese compa vamos este vamos espérate dame chame un motiquín dale arranca 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 buena 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 chicos dale arranca brother corre igual blanco ahí 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 y tú no guardaste la configuración yo no puedo creer que tú hayas reiniciado el free file y no hayas guardado la configuración yo no puedo creer eso brother en este tiempo todo el mundo guarda la configuración del juego oro cúbrete que era cúbrete a la casa brother donde está el panita ese hermano que no lo veo cuidado duarte cuidado cuidado no te vas brother cúbrete cúbrete tenemos tenemos atrás tenemos gente atrás crack no te vi bro yo te vi yo te vi crack yo te vi hermano bi no te vi al hit nada no te vi con que eso de un ah no, pero nos va a bajar a todito de espalda desde allá hermano, bárbaro, mi respeto de una, brother, se nos sale de zona, chico se nos sale, él nos mató la zona, brother de una me curo chico, me curo, me curo, me curo nada más quedan dos y ya, hermano esta partida se ha estado rara de milagro, ya lo sabe, brother de milagro, milagro, hermano ya lo sabe, brother me siento como que en serio, 24 Rodríguez, Álvaro, pero andas insano, bro de una a una, chicos me están mirando, siete, estuve ahí de una huepa asesinato doble chicos muuuuuchaaaaa guarde rosado verán este que es lo que quiero ver ey, person que es lo que yo le he a ver, tranquilo y quieto claro, Alexi claro que sí para que tú veas, clinicito la idea, rodríguez ya le dieron más uno no, la traición puesta panita, bro la traición, dije con más un oro si yo daniela nos la llevamos del calle que sí en la buena buena que por buena stick de calle la jugaron bien chico la jugaron bien de ley lo código 10 83 162 chicos gracias a ver intercambio de ruby chicos pero es que no se da leyere me te tengo diga le dieron mucho y bastante broder la radio rodríguez compartido está me dieron bastante el número uno de la tabla cuánta medalla tiene a me checar ahora y en negro también bien por eso financiaba fiesta febrero muy sencillo ese álfibro del ciro quiero que lo que la leyere mide una yo te tengo agregado de casualidad para el royal el estilo de la verdad no partidas a mí no pero tú dijiste que sea sincero con 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 mis puntuaciones a la ropa brother tú dijiste sé lo más sincero que tú puedas adonir y así soy cada vez que la califica una skin cada vez que califica una esquina sin sinceridad total zona azul está acá en cementerio chico estaba viendo el micrófono pero de él había bajado el volumen el volumen sin querer al micrófono se escucha al trabajo el micrófono chicos se escucha alto en la que en este garcía dinero eran meches a mil que lo que hubo mi brother en leche se escucha bien y alto chico el mismo amigos la sané todo por compartir el directo hermano todo bien tranquilo quieto ah 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 nada a varios 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 tampoco 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 déjame ver que lo que es 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 bueno ahí otra aquí mucho de nuevo me la llevo a ver si consigo un silenciado una culata ahí la culata la voy a poner aquí mucho ahora eso era un chaleco al 2 que yo vi ahí ah pero yo no estaba viendo dale verdad 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 pero tampoco soy tan estricto tu sabes pero como cuando un x me gusta bastante una combinación me gusta bastante yo le doy un 10 de una tú sabes las mejores puntuaciones que son el 9 y el 10 la mejor es la mejor es dame por aquí de una buena a tirar mp40 no veo por aquí chico que le habrá pasado el mp40 y no la veo mmmm gratis dale cual 3 dame jacer que es lo que como anda el archivo y ahora pues no sale la caja para agarrar 5 paredes más por 300 monedas ahorita vengo ahorita vengo brother ahorita vengo espérame ahí espérame ahí ya voy por ti balleta ya voy por ti pared ¿cuál es el problema como lo arreglaste brother? si yo me acuerdo que tu me habia dicho esta caja vamos a ver que más va a dar bro porque de ahí yo he sacado cosas de sacar hermano real ya me da una chico ya digo ya 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 no ya no vale la pena chico cambió la ya cambió las 5 paredes que me estaba dando por una sola mano no ya no ya se acabaron los negocios con esa caja y yo pero bárbaro salí con con 10 paredes ahí en un ratico vamos a buscar mp40 vamos vamos de una de una bros y me va a decir todo me voy chico nos vemos en zona bros y estoy re día estoy re día o margo así mismo yo en o margo alessandra melgaro buenas noches alessandra diales tú se andabas desaparecida que es lo que todo bien tranquila toda quieta yo pensaba que estaba muy bien es que estaba viendo a alguien en directo y tuvo que ser silenciado porque se escuchaba mi voz alta y doble alta y doble siempre muere rápido cuando cuando te dan cosas buenas no relajes así me ha pasado una vez tenía 25 paredes no lo sé ninguno y me mataron de suministro todo el mundo en el directo a don y se la deja que el enemigo las paredes y yo la ruina de la ruina no importa así se protege el compa chico necesito un abuso que tiene un abuso dime chico el chico se escucha bien el micrófono en el directo se escucha alto alexander córdoba ayer y el aguilar gracias por estar compartiendo escucha bien pero alto alto se escucha bien aunque hay quien quiere un estilo de tres yo no yo no yo ya yo tengo ya la firma afirmativo dale de todo a bueno y ahí dieran vamos a cuna matata uy no sé por qué la miraje me está yendo un poquito para arriba ahora que será y te mando un saludo si se lo regaló el enemigo aquella vez pero por lo menos no puede decir que me ayude asesinato doble asesinato triple y no mar andamos bien tranquilo que tú que onda un saludo para la mamá de daniela que lo que lo que a ella le gusta bueno no me diga en serio voy a la oreja o pura broma tuya humberto claro que sí huele a la oreja no relaje vale si no de una a una anselmo mi hermano que lo que gracias por el compartido está dime alexander córdoba dime claro dime que me quieres preguntar no como andas en la noche de hoy toviento tranquila toquita de prensa compartido tan afer angélica de una a una tuve que abrir alessander elito ramírez dime a ver tranquilo quieto pero una escuadra completa no solo nada cuidado cuidado el problema chico rey de estados unidos lo revivan bro a la área para no lo veo también tiene una casa también de una mirada a propiedad sólo aquí compartiendo que te cuadra el chico yo estoy aquí parándole arriba y talibán para dónde va que se vale la escuadra no sé yo estoy cubriendo de aquí ahí te va uno un duro y y y y y y y lo tenía todo ahí al lado conmigo gracias por ese compartido buenas noches y el chico ahí ahí me sentí como que no me dieron hasta con la chancleta pero ahí no mano la ruina el error me dieron la grosa del problema con la grosa que no es el único problema de ella como mal porque qué te pasa mal por ti salita chayra salito y cayeron todos ya el líder que te ríe mano pero no me no me gustó mucho yo no sé quién le haría a quién dispara letra ni a quién dispara la última y tal de aula y estar muerto la rica ya le me maltrataron a libro me maltrataron la del lado ya lo me sentí mal tratado hermano lo que se fue el 4 pero creo que sí solo para el papá rodeado por todos los labros rodeado por todos los labros no mano son de cuadro una traje una delante de nuevo brother me hicieron salchillaron la que vivieron y todo efe por dos ya lo saben Uy, esos panas pegan, brother Pegan duro Y son dos escuadras, esta y la otra, bro Mal like estos panas, brother Pegan duro Esos crás, brother, pegan duro Se cancela todo Dale, dale, de una de bien Dale, me dieron más una Por el daño que me hice, brother Por el daño que me hice Está bien Se cancela todo, Ronald Digo, no está tan mal, ¿verdad, chico? Buena, brother De calle, que sí, hermano Buena, detalle, talibán Chico, código 1301 662, chico Código de la escuadra 1301 662, chico Un día, yo estoy poniendo el código Mi brother, es mucho más rápido de esa manera, hermanito Nirelli Zaragoza, saludito Buenas noches, Nirelli, ¿cómo andas en la noche de hoy? ¿Está bien? ¿Qué es lo que ven? Nanie 10, yes, aye, 0 Buenas Me miro Israel Arauco La noche Que manda, bien y mío Si lo de querido Tú me dijiste que tú era No recuerdo, brother Me dijiste que tú eras Dame a ver a lo que A lo que chico Aquí, bro De intercambio Puedo cambiar Varías cosas Aquí Todor de azul crema Ok nueva versión aniversario eventos se acercó de tortugas el mote creo que yo lo tenía abro derecha más práctica es en el del boxeo el que había salido con la colaboración eres neto porque bro de porque yo me había leído el nombre de lo había leído y le puse así le puse así porque se queda mucho neto por eso a nana 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 qué es lo que juanfran buenas noches gracias por este compartido está no me dejes entrar pues así de nuestra región vivir eso está raro que no pueda entrar mi brother qué raro qué raro mi y esta partida creo que está lo que nos mataron en la parte en la partida anterior bro creo que si están aquí mano lo que estaban en la partida anterior bro si están aquí en esta partida chico buena se va a dar buena la vuelta a ver qué país tú eres si no yo te digo una fe y gracias por esa compartida para el royal el estilo de la batalla el estilo de la batalla vamos a ver si todo vamos a verte lo que creo que una ya le viene la zona zona y atrás bueno yo me ha tirado yo me voy a devolver de mano porque está la zona de su lugar y que hay una escuadra ya que nos mata hermanos y qué buena noche aquí es donde avientan granada insuperable real mejor que lancen a hamburguesa y no granada bro y quién fue que cayó con ellos ahí al lado del libro para atrás y esto es para atrás chicos lo que ustedes quieran robar y vámonos para atrás ahora de 10 para atrás en lo que es cual cual guan hermano y da oro cuidado ya le meto duro de panita oro venga 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 vámonos vámonos venga a regalas yo quise que dentro de la cárcel que ya fuera porque se va a bajar a uno pero me lo robó tres cuadras aquello y el corre por el real mano me lo ordeno me lo dice y si es cualquiera de las dos ya lo estoy haciendo de una que se viene la gente todavía todavía guárdala y guárdala y no mamá la pared otra cubrimos Este viene uno. ¡Que lo revivieron, quizás! A ver, ¿quién más quiere? Yo siguro es matar, bro. ¿Quién más quiere? Venga, venga. No, que se vaya, bro, que no me vengas a ayudar, yo no necesito ayuda, yo me voy. ¡Guau, pero qué parita más intenso, brother! ¡Guau! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Guau! Y ese menos anda tú liteando, bro. Sí, pero es que tienes la escobara completa, donde tú deberías distraer para que no entre el Seba. No, pero ahí el vino. ¡Ay, lo ve, si ya no está! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Mátalo, ¡mátalo de una! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, rematate al otro también, Toa. Asesinato doble. Dime, 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 que es lo que buena, chico, buena. Díjese. No, 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 paré. ¿Qué haces solo? ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! Ahí, ahí. ¡Cúrate, cúrate! ¡Uy, papá! él se fue también mejor de lo de alguna tregua en una tregua no vemos ahorita claro claro que sí y el que alguien le regaló el pase ese hombre él está buscando moneda hay una moneda de libros hay más moneda venga al izquierda y que la misma moneda de la izquierda no 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 por ahí por ahí me la llame la llave a la vista de una brevedad de una que yo siento que aquel se va a revivir y van a caer todo esto encima de un salito a chaira quien le quiere que dervin garcía está listo claro y bien de que de dónde de que tú eres viví en libro malo junio lo era en noche cuéntame y estuvo pesada la vuelta a que me agarró de cargada mi bro nada chico siento como que fue la carnada tú sabes pero también está bien pero mientras le ganáramos todo bien tú sabes eso para no me si hubiera sabido si hubieran sabido eso no me hubieran buscado porque en verdad agarraron lucha ellos para agarrar el chico mire 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 hermano mire 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 para atrás para atrás que una me voy por activa del que yo no me dieron no me dieron ni la sombra hermano y ya me dijeron yo estoy muerto bro yo estoy muerto aquí crack y super muerto bueno se va que lo que hermano aquí aquí casual corriendo ya no ya ya bro de alma aquí tengo cuatro aquí conmigo malo pero remate me remate se me va a rematar remate en medio quiero morir claro yo sabía por eso dije que me rematar sin botiquín duraron mucho para rematar mes ocran a mano que estaban pensando y como se abuelo aquí sin botiquín de ellos cari que la que era en noche y la veros cari comandas pero que bien como anda en la noche de hoy vamos con todo martín así mismo gracias malón por esa compartidota a de colombia de eeuu y de comandas en la nochecita de hoy bien 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 tranquila quieta la vida que krillin a mano krillin me queda chiquito a mi bro gael gracias por esa compartida está enferme y de que oscar y como así que te pasa al mes porque no vio lo que necesito dar una arma larga para poder sobrevivir chico ante otro área de buena noche y no vio lo que necesito el chico república dominicana o más hermanito ciudad república dominicana soy de la región de eeuu unido eeuu cuidar vivan por eso mil días de una ahora te va a aportar miembro esta partida ha sido toda una ruleta rusa bro la verdad hermanito la verdad que ha sido una ruleta rusa esta partida bro la verdad te digo y yo no voy a hacer el problema aquí derby y oscar y vamos por eso mil de una a una guanarbono grande empresa compartido hermano gracias de calle vamos con todo chico la noche hoy dame recoger esta cajita que hay aquí chico y ahí duele bastante cari ahí ha sido algo igual con todos los ministros y esas partidas son las divertidas real a la muerte la risa verdad a la muerte la risa daniela me imagino nadie nadie guanda iba a reaccionar bro y me lo poniendo tremendo 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 insanidad a mirada ya cayó ya cayó uno a grito fío fío a recargar a la 10 tiene y también también preguita también acá no no se me descarga no man es el cuento tuyo siempre es el criminal como el criminal ese yo te lo regaló a unos amigos a ver aguante espérate pero esta muchacha me compraba la guerra uy buena chico cuánto diamante cuánto diamante más la verdad que revivió krillin tú sabes mano por fin de una porque me dicen krillin chico la traición que usted hermano el bullying sano siempre aquí mano real por lo calvo lo que revivió no mano al final mano nunca nunca me nunca me ponen un protagonista que tenga cabello pero él siempre se van por 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 los protagonistas más que lo hambre no suficientes entre el tema no чтобы la serie de dragónbol ese sí, ese sí ese sí el final contigo que me saluda al número 18 en la ruina esa estuvo buena mano un 10 me le corté ni comer o no pero no es poderoso yo no sé qué es eso yo estoy re apenas revivido yo lo voy a tener algo yo lo voy a tener en mi vida para Daria Daria, Daria, Daniela de una y dónde está la escuadra que nos mató a nosotros no sé mi pregunta allá arriba no, yo no está ahí sí, están ahí no voy a dejar no lo voy a dejar no voy a dejar que lo revivan no, yo he remateado se congeló esto, bro mala mía como vi algo que no debía me emocioné mucho ha tocado el de arriba también te ha tocado, bro leo, buenas noches dime a ver tranquilo, quieto cuéntame, cuéntame yo no sé tu pedido que le subamos a esos locos bueno, por ahí no puedo pasar, bro le puse una pared no me debía no me di bueno, para hacer yo de terminada y vale pero yo me aporto ¿dónde va, bro? ¿dónde va, caray? tiro, se tiro yo también asesinato doble buena, buena, buena buena, buena chico de burro buena, chicos están pidiendo ¿qué en el directo? no, relaja en serio ¿qué? el pipo que insanidad, bro que insanidad creo que hay uno aquí que va a revivir, bro creo déjame ver déjame ver se subió a la segunda planta bro, cuidado me va a hacerse que está allá mi bro en la una pero ahí hizo piso asesinato triple voy para la casa bro, de la una saludo buena, hermano eso, mano real asesinato cuádruple dame ver que es lo que, mi brother de una huina dale, no veo a nadie por aquí chico, ¿dónde está el último que falta? me vuela que está aquí de pana saludo buena buen vecino saludo por aquí atrás mira esto este muro ahí dominando buuuuucha ahora tratando de convivir y llegan disculpe me gueta disculpe ha sido Martín buuuuucha hermano con todo chico buena, buena que buena partida bro que buena partida que era la que nos echamos así vivimos así vivimos Ronald de una de la celope y gracias gracias peter hermano con todo chico buena, buena buena hicimos el voy a hacer esta escuadra chicos en la primera partida de esta escuadra ¿verdad? firmar al once dime que no mal soy tímido yo gracias gracias a Diego aunque al principio si nos mataron bien feo tú sabes pero como que después bueno a mí me mataron bien feo porque los compañeros tocaron pero a mí me mataron dos veces bro del dos veces la siguiente código chicos así que pendiente lo que quieran entrar así que ya saben que lo que mis crack es la buena va a estar picante esta partida bro de una voy para arriba chicos voy para arriba de una mentira aquí arriba de una cuando me va a quitar este lobby la actualización supongo oye el aniversario va vaya el aniversario bro el aniversario va vaya hace rato furgatorio es un bermuda el estilo de la batalla bermuda brother le caemos a capitán uy nos queda cerca capi chicos no tú sabes que yo subía gran maestro mal no como cuántas veces como 6 o 7 veces pero me cansé del rango que me cansé de subir a ese rango no hay que jugar casi el día entero para mantener el rango de riesgo mucho tiempo el diente no hay que jugar malo en el diente de oro y así está efebro ok y así está muy insano el diente de oro la verdad la verdad que lo que de una de una ya consiguió a tirar tres manos tuve esta zona suya me está gustando me está gustando la zona azul y con la verdad que sí dame que lo que que lo que de cualquier gente ahora aquí hay uno un arma ya lo vieron ya lo vieron chico así me mata bro pero pero casi casi el deseo y no mano en la ruina ediciones de oro del parativo de mayo de calle 1 si puede iniciar lo que trata la actualización que va a hacer y digan si a la lista de la noche si tu amigo y tú son si tu amigo y tú tú eres heroico si tú eres heroico y tu amigo es oro van a poder jugar junto chico le va a emparejar pero si quiere jugar su escuela de su escuadra no se va a evitar en su escuadra no será poder no lo va a emparejar el juego el chico si tú eres un ejemplo si tu eres oro y él él y él es cuál es el escuadra que quieres igual no le va a emparejar no nos va a emparejar Luis Alfredo descansa hermano si tu eres oro y tu amigo es heroico van a poder jugar no van a poder emparejar si es dúo en su escuadra solo ver su escuadra así así brother y es el emparejamiento automático brother o sea que normal mal no tiene que ser un ejemplo del mismo van a ser del mismo rango a la hora del emparejamiento bro pero tu vas a ver como llegue brother si en toda la región brother pero hay el emparejamiento automático pero del que van a cambiar por ejemplo si tu estás solo y buscas gente para jugar te vas a parar con los de tu mismo rango o lo de tu mismo rango te van a emparejar crack si lo busca automáticamente brother no sé por qué te digo porque hay un paréntesis que dice excepto cuando la escuadra esté llena y empareja automático o sea si ya tú tienes una escuela con la que tú juegas no importa el rango que sean van a poder emparejar de manera normal normalita chico no mami quieres que cambie una una KM8 por chip bien ya tengo la KM8 quiero una culata no está confirmado como tú dices está confirmado pero va a emparejar normal aunque sean de distinto rango si si está la escuadra llena a que le abrí el 70 16 59 890 yo te lo digo porque yo lo investigué ahorita cuando te me lo dieron en la tarde yo de una vez busqué como iba a hacer para cualquier duda que usted tuviera yo contestársela aquí en directo y eso usted sabe que hay que mantenerse informado por si usted tiene una duda y le preguntan a uno aquí en directo uno poder contestarle sus dudas entienden porque imagínate que usted me pregunten algo y yo no sé Pablo dime tú no vas a poder jugar con él sacan si juegan en dúo y son de distinto rango pero nada más si va a emparejar con ustedes dos brother no importa hey yo el muño dime cómo anda en la noche hoy bien mi hermanito cuéntame por qué no comenta bro qué pasa dime y en toda la sabiduría porque imagínate no todo el mundo tenemos una escuadra fija con la que jugar chicos por lo menos yo no yo no tengo escuadra fija con la que juego yo juego con todo el mundo brother nunca he tenido escuadra fija tampoco tampoco brother andamos cenando unos taquitos ahí si me invita a bro la tradición la excepción hermano Víctor Manuel Rodríguez que le quede que le quede claro si no la noche joven di que hay y y y esta partida se va a acabar rápido brother pero de volada chicos de volada brother la verdad se huyó por eso Daniel imagínate pero si yo tenga la escuadra llena a la hora de emparejar vamos a estar todos tranquilos todo quietos nos va a emparejar con todo el mundo pero mejor así normal imagínate acá a mi me están emparejando con pura gente alta de rango alto últimamente así que me daría igual tú sabes ah pero míralo allá la azul tiene a moco el crack ni lo había visto de un chico asesinato vivir con cuánto mega transmito déjame ver yo te digo ahora espérate dice con cuántos kilos y lo vaya transmito espérate con 11.000 brother con 11.000 bps asesinato triple la y santiago que le queda le tira de una de mi pere hola hola brother tranquilo quieto cuenta tranquilo tranquilo quieto mira que hay una escuadra arriba a no es uno solo a pero un pocito bueno oye lo que pasa si ustedes están en escuadra y quieren jugar con por ejemplo si están están solo de su escuadra no van a poder jugar chico y así sucesivamente bro no lo va a dejar no lo va a dejar pero bueno hay que esperar en la actualización a ver cómo exactamente va a funcionar el sistema para para tener la información completa y me lo pero la noche lo que sube la noche lo pedía claro claro hermano de una ya venga se lo tumbó que rápido si o mal mal el que fui a la tienda y había mucha brisa claro que puede lo que pasa tiene que ver cuánto es tu internet vivir blog porque los 10 megadermes de bajada no son lo que tuvo usar sino los de subida buscar punto de suministro escribe medir velocidad internet y busca ahí un medidor para tú saber cuánto es tu velocidad de bajada y cuánto es tu velocidad de subida porque la de subida es la que tú usan para transmitir no la de bajada brother la de bajada es para la que es la que tú usas para ver series escuchar canciones por internet jugar free fire y eso no son la misma velocidad bro tim barba tim barba juan tim barba una víctor manuel leonard pues pablo medio 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 tenemos gente atrás también bro cuidado tenemos una otra también chicos cómbrame allá atrás ah pero que son dos bro espérate me la bajé me la bajé esa brother me la bajé ay que si para asesinato cuádruple ay pero que tal tirando lanzapapa brother ayuda dominando dominando no hombre que jara y lezara no me deja curarme bueno bueno brother y esto para donde sale pero la pregunta hay uno de abajo que se te cojone claro claro yo te paso mi configuración si tú quieres hermanito creo que va a revirar lo compra el crack mano ahora ya míralo allá donde va mano lo estoy viendo míralo allá donde va el crack ah pero creo que él no tiene moneda para revivirlo bro ya lo hubiera revivido hace rato está looteando imparable imparable no lo dejamos chico no lo dejamos buena qué buen tiro chico Luis Ángel así así no lo llevamos no lo llevamos normal brother normal tú sabes que uno configura el 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 OBS en la configuración brother para que no te vaya el lag el juego ni nada de eso Eri vamos a ver qué es lo que hay aquí ahorita buena partida J J Asier Benja y Tele y Eri digo de una de una de una chicos buena partidota brother lo código 17 58 62 chicos de una tú sabes Daniela no lo podemos no lo podíamos dejar irse real iba a revivir a su escuadra a su tina su tina en troblece y ale ale no el anterior para no equivocarme si que te saben pero equivocarme no me quiero equivocar y que lo que quieras buenas noches saluditos como andas saluditos de república dominicana que lo que con que lo que a gran maestro la última bebé que vi el rango de gran maestro para llegar tenías que tener 7800 elvis para subir puntos para subir a gran maestro ahora mismo no sé en cuanto esté pero ayer estaba en los 7700 hoy tiene que estar en los 7908 mil por ahí desde aquí rada porque va subiendo cada día va subiendo como 400 500 puntos cada día en el pineda buenas noches dime a ver que en el línea a ver tranquilo quieto tranquilo quieto y y y y muy bien con todo hermano tú 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 todo bien natalí y a ti cómo te va dime dime cuéntame cuéntame y a ti cómo te va no, brother algunos sí, mano, porque usan usan, tú sabes, brother para emparejar tu prima tiene 4100 tiene que jugar mucho Elvis al día, bro, mucho, mucho y por lo menos él lo alcanza el rango si hace 500 puntos diarios brother, como 500 más o menos, rápido para el royal el estilo de la batalla pero él puede llegar, bro la temporada se acaba el otro menos así que chance de llegar el tínebro normal, normal vámonos de una con todo para preparar que vengan en la zona azul pero es aquí abajo, brother para donde voy para donde voy frene de una frene de golpe chicos ustedes saben ustedes saben bueno, padre díjale, brother tiene esa mano tiene esa mano la mano de oro le vamos a llamar, brother fue ese portero tú, pacheco, brother de verdad que sí, hermano ha sido Juan de una de Dickerson Fabián buenas noches Dickerson dime a ver oh, oh, oh en 0 tú te lo encuentras difícil la temporada, brother yo me la encontré muy normalita esta temporada, brother una, brother una buena, buena, buena una voy a llevar a la cabeza ahorita una, brother con todo ay, el solo alberto están así el tipo no relae, bro para que tú veas aquí como pasa el tiempo de volada mi brother gracias por el apoyo hermanito en serio Juan y por qué anda tan callado mi brother qué pasó todo bien ok el por eso es que Alberto lo dice no sabía brother como no estoy acostumbrado a jugar en solo chicos en escuadra y es diferente hermano en escuadra nadie anda escondiendo de todo el mundo anda por el mapa en escuadra buscando gente por eso es que más me gusta jugar en escuadra chico enemigo a la vista en solo en solo yo me complico mucho bro bueno chico voy a tener que darle con la SKS aunque yo no quiera bro aunque yo no quiera bro uy no ni que yo estaba en la casita de yo Anselmo o lo ibas a buscar en la casa dime bro si y por qué te cambiaste el nombre de Cristóbal dime bro ah por qué te quitaste tu nombre mi bro alberto no tú sabes al acecho bro él siempre está al acecho hermanito necesito otra arma de larga que no sea esta mano absolutamente me conformo con cualquiera menos esta no no quien fichel no dije buscándole la casa bro y que parecía di que parecía lo caballero del zodiaco Anselmo tocando de casa en casa hermanito y que dónde está dónde está Atena vete Atena de casa en casa ese más más fácil subir en solo en escuadra yo he subido en solo en dúo y en escuadra y en escuadra se me hace más fácil poder que es que si una escuadra se apoya mutuamente tú sabes puede que no sean no sean los cuatro jugadores uno uno super pero pero se puede ganar una partida si nos paramos duro los cuatro entiendes en solo si te mataron adiós bye bye bro ya no hay forma de que te revivan entiendes pero en escuadra si mataron a uno de tus compañeros tú vas y lo revive de una pero en solo te mataron mano y adiós mundo cruel bro adiós mundo cruel canten hasta la canción yo te extrañaré bro di que lo busco por contrato di alemano qué maldad qué maldad en ese corazón guay escalona dime a ver brother de qué país tú eres guay a empezar a subir video allá mi bro en serio y te va a vivir hermanito uy tengo rato que no uso la auge chico si ha jugado el video de escuadra clasificatoria no mucho pero si he jugado para hacer mi cena nada mauro del pase eres de colombia imagina qué bacano qué bacano rumbo al punto de suministros jesús enrique gracias por esa compartidota y la noche de hoy muchas gracias a ti yo soy tu amigo fiel aludito saludito jesús dime dime cuéntame cómo te enterra está la vida mi brother y tú una culata chico no la veo por ningún lado hermano las culatas ando buscando la culata hace rato y no la veo bueno será jugar sin ella hermano no me gusta no me gusta mucho usar la auge sin culata la verdad cualquiera de los dos más mi brother buenas noches hermano cómo le anda en vuelo de cuadra clasificatoria platino elby platino si platino platino 1 lo platino 2 no recuerdo de algo ahí por ahí por ahí no me gusta ese modo elby yo creo que soy uno de los pocos que le gusta el modo ese vamos a buscar gente crack vamos a buscar gente crack por aquí no hay nadie chico por aquí el se anda matando ventando por uno y no invita no invita al crack el crack no invita bro es la traición asesinato asesinato doble Uy, se lo bajaron, Ablecen, pero déjame. Pepa, no quería correr en el jugador, chico, se atragó ahí. Estoy cubierto, estoy cubierto. Brax. Ah, cuando el cerdo se te está bueno, brother. Le bajé una allá, bro, de una. Cuidado, hay otra en la escena, claro, cuidado. Está abajo, está abajo. Está arriba, está arriba, está arriba. Se arma muy fácil, a ver, para nada. Yo no me elimine. Asesinato triple. De una, brother, con todo el mal. ¿En qué? ¿Te gusta más jugar el vice? ¿Clasificatoria BR? ¿Clasificatoria? ¿Y en qué momento agarré esto, bro? En la ruina. ¿Clasificatoria BR? ¿O duele de escuadra clasificatoria, bro? ¿Qué te gusta más? Que yo no me lo voy a jugar. Ya la acero, buena esa, bro. Ya le guay, te tiró duro. A Sanfari, que le pide, verán, no he hecho, bro, del libre. Te tiró duro, Juan, a acero. Una de una, brother. Aquí, aquí hay uno, bro, aquí hay uno. Asesinato cuádruple. Buena, buena, brother. Uy, ese es para los deje tocadito, no importa. ¡Bien, clásico! Así nos vamos, punto en cero, Luis Ángel. Bueno, clásico también es bueno, bro. Más cuando entran muchas personas buenas en clásico, bro. Del que hay veces que entran muchos. Dominando. Buena, 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 chicos, de una. Gracias, Juan, mi brother. Una buena, chicos. No hay nada por aquí. Diga, lo menos 500, el piso, bro. Si pegaran menos 500, nadie jugará, mano, te lo digo. Ja, ja, ja. Diga, lo menos 500, bro, bárbaro, que duro. Ego, sedoritos, claro que sí, hermanito. No hay nada, bro. El alma dorada. Yo no tengo ninguna de esas, brother. Ey, que lo tiene, lo digina de... Tranquilo, quieto. La brea tremenda compartida. Imagina, que manda en la noche. Estoy bien. Tranquilo, quieto, hermanito. Por aquí no hay nada, chicos. Nada, nada. ¿Qué? ¿Dónde está el último que falta, brother? Lo de la pregunta del siglo. Está el último que falta, bro, que no lo veo, no lo veo, no lo veo, crack, no lo veo. Ya se eliminó, mano, bueno. Ya. Es la buena que sí, brother. Me dieron 17, no está tan mal, miro en la urna. Junior, claro, claro, no está tan mal, 17, bro, la verdad. La defensa dorada fue la única que no conseguiste, brother. Claro, Kirra, ¿qué pasó? No, Kirra, no, Cristo, dime Cristo, ¿por qué pasó, mi brother? Buena, chico, buena de una, buena, 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 de una. Falta uno que no le daba un balito, que blessed, brother, blessed no le daba un balito, a ver qué va a hacer el crack. ¿Será que le da listo hoy, mi brother, de una, será que le da? Ya le dio, ya le dio, chico, ya le dio, de una a una. Hey, Michael Serrano, aclaro en la siguiente con todo, hermanito, de calle, calle. De calle, mi brother, con todo en la noche de hoy. David Durazo, buenas noches, ¿de dónde eres? Si quieres que juega. Saludito, hermano, ¿cómo andas en la noche? ¿Vas bien? Edwin, ¿te quieren huarzala, brother? ¿Quieren huarzala, chico? Dele un rato, un rato, entonces, en escuadra, en dúo, en solo, dígame. En escuadra, en dúo, en solo, mi brother, dígame. Usted, uh, el tipo, esto es criminal aquí, brother. Sí, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal, criminal. Escuadrancia, el modal, entonces, de una. No puedo hacer, no puedo hacer, escrito por brother, me banean de aquí, brother. Me dan piso y para mi casa, brother, aquí estoy muy, brother. Para el royal, el estilo de la batalla. Nunca vi un pdp entre albertura y yo apuesta alberto, bro. Vamos, vamos a involucrarlo un día en ese pdp, brother. Queremos ver acción. Sangre, brother, sangre. Y yo, Omar, gracias, hermanito, en escuadra, aquí, o el chico va Álvaro. No, para las horas sociales, me lancé y no supe para... Ya, le bromeo a la zona azul allá. Eduardo, ¿te gusta el cuadro también, brother, va Álvaro, hermanito? Bien, Pacheco, ¿por qué tan callado hoy, Pacheco, mal día hoy? Que lo que a lo del total, ¿y? Dime, dime, bro. Lo que hay que concentrarse. ¿Está tímido tú hoy? Claro, David, que me acuerde de ti, brother. Claro, dime, ¿qué pasó? ¿Se ha escrito por esa, compa? Uy, no, se me anda pegando el juego. No es un mil del juego, chico, no es un mil del. ¿Cuánta hora llevo? Qué raro, mano, que se me ande pegando. Voy a reiniciar de un pronto después de estar aquí. Homero, señor. en tirada granada de la granada ahí para que tiene granada y lo bueno si eso lo bueno estamos hablando de el bro hablando de él pero falta más gente sabrán eso se fueron se escaparon pero del se escaparon yo sé por dónde se fueron bro yo lo sé más suave no se escaparon chico wilmer son dos de las noches rumbo al punto de suministros van a ser escaparon los más seguros más no eso está muy raro había más gente ahí trae por donde se escaparon chico me confundí entonces no me diga eso no estaba reviendo allá en hangar chico pero los mataron lo que hermen la ver tranquilo que toda la noche de hoy hermano puenta lo que lo que lo que que lo que tranquilo quieto no el tranquilito quieto es lo que es lo que es lo que es lo que es tranquilo todavía y claro claro me ve de una de una euro de buena un chico buena buena de una y el chino me sirve de nada yo no estoy usando vamos a mirar gracias por esa tremenda compartidota gracias por regalar esta tremenda colaboración gracias por esta compartidota mi hermano de calle que si claro Cristo pero yo hago directo todos los días bro eso 100% a ver a quien le cae a Anselmo esa tremenda colaboración de regalo brother que es lo que Emilio Jeyma salito ando en la región de Estados Unidos reinicio chico de una gracias a Anafer por esa compartidota de una que si crack de una dale carreño voy a ir que es lo que hermanito tranquilo quieto ya regresé chicos rápido volada volada a ver quien reclama esa colaboración brother y tiene suerte rumbo al punto de suministros hay agua por esa compartidota hermanos de calle que si me voy me voy me voy chicos ya le quitó al 3 valió la pena devolverse crack la verdad llevo casi 5 años jugando brother casi 5 años asesinato doble bueno bueno ahora chicos me lo llevé pero tú miras a anime claro que sí brother pero tengo mucho que no veo malo no tengo casi tiempo para ver pero si miro si miro brother cuando el calor no se prestee contar y yo te aguante y que hay hermanos que sí la noche que tenía ese criminal hay que me pueda dar brother que me pueda dar de una el alejandro lo diría buenas noches mi hermano dime a ver cómo ha estado miro todo bien qué tal tu día crack bien tengo que en la noche crack de calle y si y dime a ver tranquilo quieto ok de una y más está por aquí chicos a ver si consigo una mochila pues yo no tengo brother yo no tengo una mochila al dobro no me cabe nada con esa mochila casi 70 16 59 8 90 gracias alejandro por esa compartida Anselmo regala otra colaboración esta no me tocó a mi pero 15 que una chico ah pero ha tocado asesinato triple sin bala pero valió la pena chico bueno y el condo que ahora no me conformo vamos a hacer maní materiales y que lo que leí bueno es una chica bien buena chicos sin miedo gasté toda mi bala pero valió la pena chico la vuelta no sé no sé cuánta no sé cuánta no sé cuánta vida tiene ese criminal bro la verdad mano la verdad mi pregunta yo pensaba yo pensaba que tenía mi infinita bro sin miedo al éxito ya tú sabes Wilma ya que si wow bro que problema si sirve para extraña paredes dominando oye como se llamaba el compadre que estoy seco chico dije tampoco quiero el diálogo y ese comentario chelo el final bro la taranana nene 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 nunca como comprar compraré balas a r chico vamos de una de una gratis gratis con papi con papi y ah pero mirá uno ahí imparable tremendo error el mío bro y en qué momento agarré yo ese copetita man por eso normalmente yo no me pongo nada de la mano porque a veces me confundo a la hora de cambiar arma me confundo demasiado chico what 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 brother what quedan tres nada más chicos pero vaya a una hora de una pero no hay grasa de deporte me encanta romper paredes con estas armas me encanta revolución gracias leandro roda de una chico de una chico de una chico de una chico para que tú veas vamos disparando está con la recortada al vento digo como se lo había prometido vamos a dar la escuadra chico que le había dicho que íbamos a hacer salas para todos ustedes chicos en escuadra así que de una y había prometido ahorita en la tarde que íbamos a jugar unas salas hoy en la noche así que vamos a ponerle escuadra chico battle royale escuadra pueden invitar a sus amigos que quieran jugar chico así que ya saben es p de una quitamos los vehículos para que no anden en moto chico observar o que de una listo perfecto de ir perfecto hermano perfecto brother no me acepta nadie un segundito chico aguante aguante dame poner el código en pantalla dame invitar a todo chico 92 05 56 16 contraseña 1234 chico contraseña 1234 en serio la guión y por la ganamos libro de héroe en la que si león 10 colaboradores de esta cuenta si hombre qué pasó juan verdad mi bro reclama tu derecho con anselmo como así como así a ver invitamos aquí a todo lo que yo tengo aquí en línea de una víctor o del jave ronald de una quitando a todos chicos para tu casa yo voy cambiando de escuadra chico para jugar con todo el vino quiero ver una salita de un milagre de tipo abro la tradición la decepción hermano para que iba por una bachata y brother suena esa bachata y me hiciera la página de la me ven no más 770 juan carlos a mí me da todo el mundo 7 a 0 mano la verdad dije me estás preguntando cómo hacer colaborador tranquilo yo te digo como y gary ravine rafael y rafael vera ya listo seré tu peor pesadilla en esta sala en serio brother yo quiero ver eso manos quiero ver eso vamos chicos entre la salita lo que me dijeron al salador y la estoy haciendo chicos estoy esperando vamos 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 que hoy es sábado y no me vengan con que van a irse a dormir temprano porque no me creo esa broder hoy es sábado 2 para domingo bueno ya hay domingo aquí en república dominicana pero estamos el fin de semana todavía si fuera domingo para lunes yo te digo pero hoy es domingo manuel gracias por estar compartido está bien a ver que la que todavía la contraseña 1234 mi broder 1234 1234 hermano sos y que vienen por nosotros chicos dale gabriel de una de una de una de orquimita a los del clan de un euro que ellos chida se ve león de una el león insano mano de una bayron i i i un graf a el rey y vettos unidos miro de en trachea muy peña alvaro de su gran noche gracias por estar compartido está no no nadie me puede venir y que tienen sueño chido porque hoy es domingo pero y domingo nadie puede tener sueño todavía tan temprano manuel nadie es no es raro que un fin de semana todo el mundo tenga y que sueño temprano pero eso está raro porque rafael no puede entrar qué pasó miro de pasar lo el teletubre se fue a una escuadra sol y por qué el león ser activo y ya miro del ser activo y ya miro de dame ver ponerte las iniciales y entre otras reglas más miro de real y tú sabes que ser responsable lo con las placas los los miércoles tú sabes o sea ser activo los miércoles mi bro y si no vas a ser activo tienes que decir el motivo del porqué tú sabes pero se mantiene que lo que es en escuadra vamos a calentar un ratico y después un ratico hacemos la fuerte broma tú sabes cómo es este no lo ves su escuadra no creo que tú la aguante sólo en su escuadra no creo y más que aquí todo lo que entra en esta sala pegan durísimo todo bro de real mano dice sólo en su cuadra por tener familia superman mínimo y regalar cuántos colaboradores viales así me gusta esa acción brother deberíamos poder alejandro voto por esa hora del voto por ese hermanito y ahora en adelante si van a ser los ingresos bro casi a 9 número 1 vamos a vamos qué opinó de tu outfit brother vamos a ver voy a que te hable la mente y edín contraseña 1 2 3 4 es que en otro clave pidieron 99 por ciento a la cabeza y mi cadena 80 y también mi ato de nacimiento también los papeles de mi casa el tipo león y el tipo hermano por el aero me gustó tu equino de lo único no me gustó un 7 por esos zapatos yo tengo un problema con eso que mi chico la verdad que sí soy a 0 3 dime tu número tu número 11 para chequear que quiere el 4 pero cuál de todos hoy en el que se llama de 10 la suelda y te llamas igualista del juego qué pedido el pantalón y la chaqueta también pero esto aquí no combina ahora del y los tenis tampoco un 7 por eso tenis y ese español hoy en las 7 aquí solo me preocupa entre tú y el espaldero que el mer que te digo bro de los tenis bro yo tengo un problema con esos tenis mano después tenis y esa máscara brother pero hay un 7 mano los tenis esa máscara escuadra 5 casi a 2 ahora si ve tuve rápido te encontré 12 arre arre firulay tuve la combinación se ve buena bro de un 7 pero esos tenis son los que no ubican ahí nada bro de nada estos tenis bro la verdad la verdad unos negros hubieran sido mejor el maito es que lo veo mucho valentín en las combinaciones por eso bro hey michael suárez gracias por estar compartido acá estoy en el 6 el segundo ah me lio acá bro y luis reyes dale ahora checo luis 12 dime a ver tranquilo ve lo que yo te digo bro de esos tenis de nuevo mano el encuentro mi bro de un 7 por eso tenis nada más bro de lo tenis califica 8 casilla 3 8 casilla 3 y el mío 11 casilla 2 ahora checo 11 casilla 2 no me gusta el pecho que tú tienes bro de un 7 nada más por el pecho 11 casilla 2 ok y dígale de una de m el pantalón bro de los tenis y la combina estoy aquí arriba el pantalón tú deberías cambiarlo por otro pero después si se ve bien la combinación brother dame ver un 7 el pantalón es como que no me cuadra como que no se ve bien tú sabes muy mal que lo que ha hecho y marco que es lo que gracias por esta compartida te quedaste dormido hermanito el mío o casi 8 casillas 4 y ya le quedaste dormido brother f la f vamos a ver chico ok está bien esta combinación no me cuadra la máscara la mascarilla ahora del número como que se llama el pañuelo chico de que la mascarilla brother no me cuadra un 7 nada más por el pañuelo alberto te vas a descansar al libro de él descansa alberto quedó el más lindo mi brother bendiciones siempre hermano y que mañana sea un día maravilloso quintero louis y casi a 12 1 el soy insano de cita les diga y díganle que la que es para la combinación a más o menos me gusta 7 pero obtenido en el pantalón no me cuadra tanto lo siento tampoco pero el primero de la escuadra nos vamos de una chico ojo me gustó la combinación y ojo me gustó esta combinación brother ojo ojo un 9 mano me gustó tu combinación mano donde cancilla 4 un 9 de este ganaste ah no es aquí yo le doy un 9 mano no se vale es una es una combinación completa yo por este compartido no con todo en la noche de hoy ya nos fuimos chicos mucha suelta todo mano nos fuimos brother de una suelta todo nos fuimos así mismo luz dulce y duván en la siguiente este chico miro desde una y nos fuimos bro del suelta vamos a ver quién cuál es la escuadra que más duro se para broder vamos a ver cuál es cuadra que más duro se pare en esta salita chicos vamos a ver el brodera que ponen otros llamaron pues nos van a buscar todo a todos hermanos yo ni ahí estoy mano contra si viales bros la ruina manos ya le pesa mano para al royal el estilo de la batalla a ver dónde le caemos chico buenas noches ha listo vamos a buscar una zona no tenemos el arcón vamos a buscar una zona segura bueno me alegro gracias a vos camacho un duro por esa tremenda compartidota mi brother de calle que sí y dale lópez al aguerrande salito alan buenas noches salito a menos que ganemos tú sabes lo que para mantener la recha hermanito de una que sí uy una pena venta bro vamos a dar esta mina aquí brother por si acaso lineal bien bro por si acaso el merzoto dime a ver tranquilo quieto cuéntame cuéntame entraron 46 chicos esta sala de estar qué cantita bro ok de una a una a una a una brother se me quedé de una tan micro de una dime wilmer dime cuéntame cuéntame 925 bro nada más después de la que salía más caro de ahí bro pero no sorprendido estoy ahí tranquilo Wilmer y tú que donde mi hermano viene y tú sabes muy bien bro que yo soy el el más apetitoso en la sala de que me quieren venir a buscar a matar claro que sí bro del cien por ciento seguro mano espera unos minutos para que tú veas la magia bro de la magia es mi dime a ver mi no estamos jugando una salita chicos si llega gente avisa para que no nos agarren de sorpresa avisa si llega gente crack no se queden callados mi compa que después estamos complicados en esta sala en la cola está bien el termo que me regalen para veces o monedad o silenciador yo no quiero ahora de la que no tengo en la tienda chicos una colata aquí un silenciador en la tienda chicos la tienda y un silenciador bro claro yo le había prometido que íbamos a hacer una salita chicos no me acuerdo en la tarde ojalá a veces pero mucho mucho amarillo wilmer pero tú sabes que parte del juego eso también imagínate vamos a ver brother vamos a ver yo caía aquí porque ustedes saben que aquí es más difícil de entrar o sea si vienen a matar lo es más difícil para ello entrar aquí sin que uno no se den cuenta ah 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 no había una no había una que al frente chicos y otro ahí disparele disparele en vaiva y va y va una ayer para el interés lo viene a rematar magia ayuda me ayuda me puse guau estaba escondido cuidado del salmo lo va a terremata logro remata lo de un agro de él que me revive en la tierra el chico y una mayor ayuda magui yo tengo moneda y donde me mataron a mi bro a no yo no tenía yo no tenía oro no tiene moneda de chico y se dijo sé que lo que yo lo que ampliando monedas pacheco va a ver si tú tienes no tengo ni una ya lebro del telio cuento panamá no escondido sepan ahí las seis ahí por el compartido está escondido se están ahí chicos miraba esa casa de limita lo que hará esa orden ni viese el traje hermano que el lío si wilmer la verdad no hay todo lo que ahora mío buenas noches a los chicos ruidos hay interferencia en el micrófono bros y que le pasa le sirve en el hogar médico con ella que le pasa que le pasa yo no yo no había visto ese que estaba detrás de del barquito ese pero lo mataron por está detalle el brother si valentín está esperando el palo vayan al corazón de allá arriba chico vayan al corazón de allá arriba si pueden bro tratar de vivir no pero no se vayan nadando vayanse en el puente yo vayano poniendo código y andamos haciendo salita mi brother si quiere entrar una salita que una mano ya le quema la suerte tuvimos a magia y mag y yo ahí mano con esos panes escondidos que tremenda mala suerte chicos la suerte fueron los únicos que vinieron a buscar no lo llevar en el médico que le pasa que se sienta lección cuando la lleva al médico mi bro no tengo higo wilmer fue por mi crack para nada para nada nunca 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 hermanito no he tenido no he tenido esa dicha ojalá no pueden revivir para mí 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 me cese allá atrás que tenía que matar roberts y ahumar me di cuenta no nos morimos los dos todavía todavía brother en un futuro wilmer la visada si se puede si se puede bro porque imagínate y no después no se puede tiene que es que no es que quiera ir lo del torre su hijo tú tienes que decirle que tienes que tiene que ir entiende brother el que tiene que decirle tiene una derecha tiene una derecha y no llegó no estarán acechando brotamiento crack hermano no mano en la ruina bro que es el plan de nosotros esta partida pero tranquilo en la siguiente de tranquilo oro mirando mirando dinero que ellos chicos separados de su escuadra bro ya le vinieron tan lejos abucano nosotros chicos bárbaro llegaron lejos abucano no llevan tranquilo valentín bro tranquilo eso va a pasar ahora bro guau me sorprende hermano me sorprende una gentiza en hangar en serio gracias johan de donde eres tu hermanito cuenta de donde eres tú ya me dio hambre chico que lo que es un monterrosa dime a ver cómo anda en la noche de hoy bien como 4 el cuadro y que era lo que hacía que lo que andaba usted haciendo ayer que lo fueron a buscar cuatro espadras está tranquilo que está en esta gana móvil crack está ganamos aquí hay que no sale eso esa vez es un cuchillo oro es un cuchillo esa vez es un cuchillo pero un cuchillo pero insanity no lo agarra nunca más y que los cuatro de tu clan llegaron a recoger el cerebro asesinato triplo y bueno casi se lo mata yo sé que lo que eran de chero y cuáles son los cuatro de saber win tiene que cambiar el botón malo o vale o bajarle el tamaño al botón broder a mí también me gusta one pibro del micro mi personaje favorito el luffy broder a mí me gusta son bueno ellos son buenos ellos hay miembro bueno en el clan broder el mismo miembro bueno en el clan y ese libro del bárbaro pega bien en serio eso ya tiene que estar todavía no está buena cuidado malo si tú seríamos lo que necesitar el free fire a la vez brother pero primero guarda tu configuración y después lo desintalas por si acaso tiene que ponerla de nuevo la la configuración el maínton si mañana mañana tú me escribes a la leche aquí en directo broder para que tenga uno de los donde esté uno de los becanos y de un oro para que hagamos la vuelta el skyler bro bárbaro porque porque el que pasó que pasó pasó algo revolución hermano para esta sala sienta picante pero a ver que se lleva todo bárbaro ojo buena pared de alenza libro de buena pared asesinato cuádruple león se lo va a mano león se lo bajó lo remato león hermano racha de asesinatos y no ganaron lo del clan jajaja 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 se la llevaron los del clan chico bárbaro ese cuadra se paro duro entonces buena 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 bueno a mí no me dejaron hacer nada en esta partida pero en la siguiente si brother una jajaja sí mismo brother mucha cual con la escuadra que ya no me hablo aquí se ve yo chida tokyo manuel y león bárbaro no la jugaron bien los cracks y say josepeña que me escribiste brother cual mensaje de una cual mensaje el cual mensaje dime 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 no sé qué cuadra ponerme chico el más duro timón no sé qué cuadra ponerme chico claro pero no sé qué cuadra ponerme yo bro la verdad mano no sé con quién irme y anselmo porque se salió tampoco está en línea anselmo que pasó que la que alejandro roga ahora en noche dime buena y archiva te paras duro alejandro bro bueno todos se paran duro brother se paran duro todo no sé qué cuadra ponerme chico dame el chico medio que quería hacer una conmigo quizás la contraseña no está en la pantalla chico ah pero yo la puse en el ahí 1 2 3 4 brother contraseña bueno ya miren como así como así el mer como así la siguiente brother me estoy cambiando bro por turno tranquilo en la siguiente brother en la siguiente me voy de una de una tranquila tranquila y la buena que sí vamos chicos entre una me captaba que no sabía donde y me la verdad brother mala mía la siguiente bro de la siguiente ahí está el código chico para que le entren de una a mí me estará aquí a quienes tengo de una de una buena buena bro del de calle que sí y que nadie quiere contigo porque los eliminan de volada la traición bro del dolor el dolor hermano el dolor no me diga eso me siento triste mano voy a llorar en mi vista me voy a llorar y me iba a decir que voy a llorar a mi habitación pero yo estoy en mi habitación ahora mismo brother algo no algo como que no cuadra tú sabes hey Sara Cruz buenas noches saludito Sara como andas en la noche de hoy la escuadra que ganó se separó brother porque se separó la escuadra que ganó ni idea aún no se salió de la escuadra qué pasó ahí brother qué pasó ahí mano bueno entraron 48 chicos de una ahí se salió uno vamos a esperar un minuto para que no se salga nadie chico de una me duele la nariz chico bastante no sé si fue que me golpeé durmiendo o qué siento como que me me golpeé con algo brother me duele por súper incómodo me siento brother ya que se lleven se llenen luís que hay 46 brother vamos a ver que no se salga nadie brother dale Diego estoy esperando que no se salga nadie nos vamos de una brother nos vamos de una gracias salió uno falta una nada más chico y de una brother falta una nada más y de una y de una brother nos vamos a ir chicos mucha suerte a todos hermano a ver si en esta puedo hacer algo chicos no sé que andaría haciendo Luis Ángel pero si me duele un poquito brother me duele a mano ya le voy a iniciar me voy a poner la tortilla ahorita bro pero te estaba diciendo Inici 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 Eider Rodríguez Buenas noches y una de la ley de cuenta media le lamentaron 42 chico de paso ahí i 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 para el royal el estilo de la batalla nadie quiso seguir jugando conmigo no se salieron de la escuadra pero la traición la vención de una facerito ahí al ser bueno dice nada a toda la tabla bien y ahí viene un escuadra con nosotros chicos o creo que una gama que viene creo que es una mamá melo de dónde va marcarle una broma habrán arteada ahora en noche dime a ver tranquilo que ayuda vamos a movernos a la velocidad de la luz crack a la velocidad de la luz brother de una pero ahora vamos a chicos de una de una bueno ya bueno ya a ver cuál reto al reto que la cual reto pero por aquí arriba de una necesito un simano vamos a mejorar en el 60 vamos a mejorar la m 60 depende vamos a mejorar la medición del chico dame de por aquí me regala moneda chico para mejorar los meses en la que me regala moneda no tiene moneda nadie está previviendo aquí arriba ya lo de al oro no tiene moneda no tiene moneda no tiene moneda no tiene moneda oye no enemigo a la vista vamos a ver hay que ver a Abraham hay que ver vamos a guardar si es clasificatorio si tenemos dos escuadras ahí arriba chicos hay escuadras aquí arriba se andan matando venga venga chicos aquí se andan matando bro aquí arriba ¿esto no es ahí? aquí se están matando bro aquí una escuadra completa aquí chico una escuadra completa bro pensaba que era uno nada más brother pensaba que era uno nada más brother y eran no me engañaron me engañaron crack la verdad bro buena buena asesinato cuádruple pensaba que era uno nada más chico quien digo bro dominando dominando buena buena tiene más gente allá al frente crack tiene más gente al frente bro rojo pero no pero me te ayúdalo quizá que el caso lo haya mano en serio que a los alimentos de la germana al final yo no he tenido suerte de esta partida pero la en la que no la verdad que no mi bro yo pensaba que era uno nada más y me adelanté demasiado chico el estreno es nadie y ya está llegamos nosotros chicos yo fui el que te vaya buena buena yoga si puede vivir no el corazón de cloto ver si puede crack no ya hasta llegamos chicos de una hasta llegamos buena buena y crea de una de una para nada en esta vuelta no tampoco ay hermano buena buena david buena buena será que te cuadra la gana el chico no la pudieron ganar ahorita no porque ahorita lo mataron este cuadro abro si luis ángel es difícil conmigo pero la verdad la verdad que sí hasta nada 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 hasta estará para dar a dar a dar a un hermano para le pegó duro no le pegó duro de crack con la pareja y los demás toro ya le se lo llevo chico dominando no el mar aquí nadie se enoja a ver win por por el moto brother bueno bueno y no se lo bajó chicos imparable buena 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 no se lo bajaron de arriba al compadro parece que hay otra escuadra arriba me tiene pintado hay que ver ellos son sólo dos nada más si fueran tres tienen alta probabilidad de bros pero se le va a complicar un poquito la vuelta ahora ah ok 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 nada pero aquí no nos vamos por por emotes brother al contrario hasta ahora ahora vamos con todo crack dile que sí hermano vamos con todo chico a ver en la siguiente la vencida como dice un como dice un dicho un antiguo dicho a la tercera en la vencida vela chico jajaja dicen por ahí que la tercera en la vencida la vencida nadie no la va a ser en dúo la va a seguir siendo escuadra mi broder pendiente a mi me gusta jugar en escuadra en dúo no me gusta tanto pero entraron separados fue porque sacaron se salieron varios por eso edith por eso les digo siempre que no y que la tercera en discordia por eso les digo no inviten para que entren completas las escuadras que si entra se llena rápido de 48 broder o sea hay que se pone a invitar derwin así no se termina llenando la sala bro por eso que salen incompletas la escuadra oigan los asesinato uy no lo agarró de frente brother, bárbaro lo estaba esperando chicos nada más brother, lo estaba esperando dale, dale meliona que descansa hermano que descansa, soña lindo mi brother, soña lindo dicen que hay que invitar a quien brother dale a Liz ahí dale Alejandro, dale, dale ahorita es checo brother, ahorita es checo brother es una, es una será que ganan estos cracks hay que ver brother, será que ganan yo aprendo directo todos los días brother, todos los días aprendo directo, máquina todos los días hermano de calle que si chicos, por cierto, muchas gracias de calle por el apoyo en la noche de hoy vamos con todos mis cracks de ley de ley dale chicos me quedé sin agua bro tú crees, tú crees Alejandro vamos a ver, vamos a ver la tienen difícil porque tiene gente por todos los lados bro ya ves, no puso, no puso pared el crack que estaba de arriba brother no puso pared mano si hubiera puesto una pared si, si, si no lo baja brother si no lo baja uy no se lo llevaron por el sonar compa bro revolución bueno, ahora quedaron dos nada más brother dos contra cuatro mano no creo mano se le complicó la vuelta ahora dos contra cuatro está difícil ahí Alejandro ahí se le puso difícil chicos dos contra cuatro hermano ahí está difícil todo el día hasta cuando está no, yo no tengo no en serio es el menor de la hermanita y eso que no te están mirando aquí ya lo agarró como va a ser de asesinatos bueno quedando contra tres puede que ganen bro puede que ganen me están sorprendiendo mano ojo brother ufff se lo bajó me dio la buena racha de asesinatos y lo remató me dio de una bro imparable ojo buen disparo la cabeza miró uy no uy no dos manos se la quitaron de las manos chicos pucha de diosa buena le quitaron la partida de la mano brother de la mano se la quitaron chicos de la mano bro de la mano se la quitaron la sala brother uy no terrible brother terrible y y y y y y y y y la ganaron mundiales el compañero tuyo se la se la robó la partida e y el arroba la partida bro la verdad que sí hermanito y y se la quito de las manos bro la partida se la quito de las manos no conozco este crack brother no conozco este crack y el que rango es esperate cambiar espectador cambiar a jugador cambiar a jugador cambiar a jugador espectador no conozco no conozco no conozco no conozco que sí que sí este yo caiga en una parte donde tengan más salida y en la isla te esperan a la salida la verdad bro de David que es lo que que hermano va a tener que hacer jugar diferente en esta vuelta bro voy a tener que jugar diferente en esta vuelta porque no vamos a estar en eso en verdad tiene razón Alejandro la verdad la verdad la verdad hermanito tiene razón y y y y y y casi bien y y casi quiero tres el número tres dale dale de una vez tú eres este hasta cambiarte tú a sí brother el tenis brother que no cuadra ahí mano no cuadra los tenis ni el pañuel un 6 brother un 6 voy a mi destino y voy a ganar en serio dale una una yo quiero ver eso creo yo quiero ver eso a ver si es verdad brother De una Broder Con todo Con todo de calle Que si Buena, buena, buena chicos De una Broder Vamos, vamos, se está llenando la sala Chicos, se está llenando, vamos, vamos Falta poquito para que inicie la sala chicos Falta poquito, vamos, 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 de una, de una Son in Del grupo 9 Ah, tú eres este Crá, Broder El cuello, el cuello de tortuga, Broder Un 7 por el cuello de tortuga, nada más Broder Tiene un estilo playero, pero tiene el cuello De tortuga y te ve raro, raro, raro Hermano Mano Mano Si es el problema Yo voy a limpiar la lista Mi Broder Nixon hace rato Estamos jugando una sala vistosa, mano Tú sabes De calle a calle para divertirme un rato Yo estoy participando, tú sabes Porque a mí también me gusta jugar sala Nixon A mí me gusta jugar sala también de vez en cuando, Broder Tú sabes, para no quedarme, para no quedarme fuera, Bro Ok, de una De una, de una, de una Ya me cambié el apodo, sí, 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 mano Te lo cambié, mano Porque dime Y es Sarer, porque tengo un rato cuando lo veo Ya vamos a iniciar, chicos Ya seguí, no, Broder Suerte a todo, chico de una Y el Sarer que yo no le he visto, Broder Que es lo que es Romer Reyes Salito Vamos a ver, Broder Vamos a ver Que es lo 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 que es Pam, 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 pam Pam, 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 pam Delia Cruz hace rato, mi L психdem Bueno, andérte que cómo le anda ¿Cómo viene el 좀 la noche hoy? Yo recuérdame bien Yo qué cara, bien Qué ideal Es activado, Bro normal 5 en hora de llegar semano el quedarse mirando oro en real 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 cuidado chico cuidado de una a una bro te estoy recogiendo aquí de una crea porque porque ya yo me cansé de correr bro la verdad hey Lenny gracias por este compartido tu hermano de calle como le anda dime Lenny buenas noches como anda y como te estás yendo en el trabajo mi bro bien no avancemos no avancemos chicos llevemos para acá ah las películas de Jean Claude andan esas son buenas venga chicos cancelemos ahí porque ahí son como dos escuadras y no los veo y y ya lo sabe hermano que es lo que es bueno Lenny me alegro me alegro a la película de Jean Claude los bandan son buenas bro a mí me gustan también no hay si tienes moneda me pueden regalar a mí no 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 tengo no 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 te preocupas no ocupo moneda nada más para mejorar la BSS si aquí tengo un chill si lo esperas dale dale y esa pregunta brother claro 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 esa pregunta eje a verlo una de una de una de una con todo chico de tal chico tal tal de una chico de una chico que es lo que es Quintero vamos a ver ya que ahorita la noche es joven mi brother y el cuerpo lo sabe hey un metro cuarenta ahora me llevo esta nada más hiciste una culata hermano una culata lo no tiene no nada nada te conviene bro te conviene dime y cuando van a escribir nadie más el primero que no matan por fin si di un chaleco bro que a nosotros van a ser los primeros que lo maten o sea ya todas las escuelas cuando nos ayudan a buscar no creo malo yo tengo confianza ahora ahora si todo confiesa que no me van a matar fácil bro y después te lo digo acecha bro acecha me quedará como alegría también chicos a que mataron bro a que mataron vamos a movernos chicos vamos a movernos ya vamos a movernos crack en la buena es que si y tranquilo bro que esta esta no la llevamos nosotros hermano esta no la llevamos nosotros chicos ando preparado ando preparado para que ganemos bro para ganar el problema que ellos se quedan mirando y uno no sabe donde están ellos pero ellos saben donde estamos nosotros es el asunto bro cuando miraba aquí subiendo me encuentro de una escuadra y 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 yo te dije que yo tengo plena confianza con la BSS brother te digo que cuando tú te das cuenta te estás disparando por la espalda brother lo dejaron tocado a ese pana que se escondió vamos, hay dos falta ya arriba bro hay dos, hay dos, hay dos retrocean, retrocean chicos, retrocean yo pensaba que era uno nada más, pero dos ya, 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 es diferente subir así cuando hay dos manos a tu casita a mí no, a mí no, brother, a mí no todavía, por lo menos a mí no todavía vamos a ver chicos, no veo a nadie, no veo a nadie chicos así que BSS así no vale como que no, brother, claro, claro yo vale, yo vale, brother está para usarse te estoy diciendo que estos parás son, eh, uno por favor no ayuda, no, ayúdameinor uno aquí chicos aquí ahí atrás la perdió allá a necesario va a tirar granada va corriendo este panita este pan se da vuelta ya dale me puso granada wow mano wow bro wow chicos que difícil brother me dejaron hasta granada mira 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 ahí si ahí si lo usan el brother que difícil tiene moneda para que revivas ahí en la tienda uno que sea bro porque si te quedas ahí y no revivas uno brother valimos wow me dejaron disque granada y que me dieron una granada y era mina chico mira 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 wow que mala suerte la mía me comí la tremenda mina que me dieron ahí a mi mis palabras me esperaron moneda no tengo moneda que suerte la mía bro vete al corazón de ahí de vengar mira ese carro ahí no no hay no hay no hay él llega él llega él llega el corazón creo que él llega bro no 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 llega bro no hay corazón en hangar chico no valió todo hermano no hay forma de que no reviva ya no tiene ni doscientas para que reviva una en la tienda de ahí abajo nada nada no tengo nada más cien ya valió todo chico ya el final ya el final para nosotros en esta sala y el pipo hay gente por ahí cel cabrón lútea lo lútea lo corre 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 bueno cuidado uy mano le cayó la ley chico le cayó la ley bro es real le cayó la ley hermano de verdad que sí revolución si si un poquito tarde nada más un poquito no mucho un poquito nada más no mucho F.A.I.B.R. ya lo sabe vamos a ver que lo que mis compas de una de una de una quien Víctor quien quien bro yo yo Víctor yo todo mi ilusión bro que lo que es Irán buenas noches Salito como andas todo bien en la noche de hoy pero fue es amiga tu me la dices Víctor bro Yo estaba bien looteado, brother Cuando... Ah, el que quedó Ay, me dijo eso es la buena Ay, no, me da pereza Tengo hambre, bro Con hambre no puedo jugar PP, brother Buena ahí, buena ahí Racha de asesinatos Buena ahí, bravo, buena ahí A ver quién le gana la sala, chicos ¿Será que le gana esto, crack? Racha de asesinatos Vamos a ver aquí, Rubán Esto para también Y Pablo Tú sabes, siempre, Irán Siempre Dirá, tú ese a ver Y pasa más con hambre Que otra cosa Me labro, dirá, tú, Irán Ese pana pasa más con hambre Que otra cosa ¿Será que en la casa no le dan comida? Sí, Jader Pero imagínate que se puede hacer No se puede hacer nada, brother Normal Dirá, Irán a Donnie No le dan comida en su casa, bro No, lo que pasa es que yo no como en la mañana ni en la tarde, chicos Por eso Yo no como ni en la mañana ni en la tarde, chicos Por eso que me da mucha hambre, brother Y no debería comer de noche, chicos Y no debería comer de noche, chicos Tampoco ¿Será que la gana en ellos, chicos? Vamos En serio, no, no Comen mucho Que no lo sé ríos Para ese falto Y que lo que yo digo Dial, Luis Ángel Tú no crees en mí, ya, brother No crees en mí, Luis Ángel, brother Tampoco a fe, mi brother Dale, chicos Regalaron una colaboración ahorita Y no la han reclamado Miren a ver si le llegó a ustedes Ah, yo voy a ir para la lista Tranquilo, Isai Para poder aceptarlo, bro El pipo Esa granada sigue lejos, brother Tiene la habilidad del mono El crack Bárbaro Esa granada sigue lejos Tiene mucha gente a los alrededores ¿Creen que ganen ellos, chicos? Sí, yo sé La verdad, la verdad La verdad que sí Anselmo regaló uno hoy Y un ayer, creo, también Ni ayer Están prendidos los compras de esta semana Uy, no Le bajaron a uno, bro Y no están en zona ellos, crack Tienen que revir a Javier, bro Ya le van a dejar morir a Javier Estando al lado de él Uy, no Dejaron morir a Javier, chico Uy, no Y estaban al lado Crack, ¿qué pasó ahí, brother? ¿Qué pasó ahí, mano? ¿What? ¿What? ¿Y también, flaco? ¿Qué pasó ahí, chico? ¿Qué pasó ahí, chico? Buenas noches, Javier No, mano ¿Qué pasó ahí, chico? ¿Qué pasó ahí, chico? ¿Qué pasó ahí, chico? ¿Qué pasó ahí, chico? Uy, me ganaron los crack, chicos ¡Muchas! Bienvenida, chico Y se cuadra Buenas, chicos Buenas, buenas Ya, hermanos Si hubieran revivido al compa Que estaba al lado Hubieran tenido la oportunidad De llevarse a la sala, chico La sala Pero dejaron morir a su compañero, chicos Y dejaron morir a su compañero Efe Sota, bro Buenas, chico Buenas ¿Qué sí, hermano? Hijo de una Ahí está el código De la sala Para que le entren De una, brother Dame ver De una Buena ¿Qué está el código? Uy, nada Pa, 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 para Pa, pa, parara De una Si te invitan a Alan Sermon A ver si encerta el viejón de una A ver para donde se va A el lancermo de una Buena buena Cuánto vas ganando ya mi brother en la noche de hoy Cuánto vas ganando Mi brother De una De una De una Con todo Hermano No como que Perenza dale Va a jugar el Mero Y de zapata Que lo que Que lo que Hey hermano No no el Me juega A ver Si gana Si gana No te desanime Brother Que si está La puede ganar Brother Tranquilo Ya que no juegas Conmigo Brother Tú sabes Que a mi Me cae todo el mundo La ley Me cae arriba Siento como que le debo dinero A alguien Que lo que Vinciando Val Tomate largo Para el dolor de cabeza No tiene nada Para tomar Aquí tengo patillas Todo el Todo el La verdad Para el dolor de cabeza Porque yo sufro mucho De migraña Y eso Bueno Últimamente no me ha dado migraña En itzo No fue tan fácil Sudaron un poquito Pero buena que la ganaron No dice Ahí anda De nuevo Eres envidiosa Hace sentir A la demás Como envidiosa Pelinera Peligrosa Vamos Vamos Chicos De una De una Faltan poquito En la sala Faltan poquito Faltan Andame A ver Dieciocho Justamente Bro Dale Hermel Que duermas bien Hermano Que descanses Y que te mejore Para que mañana Le demos con todo Hermano Yo soy Lupa ¿Cuál? ¿Cuál? Smith ¿Qué número? ¿Qué número? Bueno mamá Val iniciar así Chico Que no creo que se llene Porque se han ido a dormir La mayoría Bro Le damos así Porque se han ido a dormir La mayoría Chicos Así que de una Se han ido a dormir Ey Nada más entramos 23 No me diga eso Tan poquito 25 O que entren los 30 Mano ¿Será que hice la sala Muy tarde Bro Debí empezar más temprano Creo que sí Creo que hice la sala Demasiado tarde Bro A la próxima La hago más temprano Ok Ok Para el royal El estilo de la batalla Vale Vámonos para cementerio Son azul chicos Claro 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 De Lourdes Claro que sí Cristian ¿Cómo que no? Ahora está ya De una Bro De zona azul Y buena Que tenemos El arcom Bro Del buena Ahí Vendrá una escuadra Con nosotros 100% Seguros Chicos El pipo Un escuadrano 10.000 bro El pipo Aquí cayó Hasta el gato Mano El pipo Y toda esta gente Hay uno tocado Ahí bro Por fila Mano Hay uno tocado Tocadito mano Pero ¿Cómo que no te voy a entrar Porque Hay uno que lo toqué Bastante Ahí bro De real Si no hubiera sido La Meca Torch Y otra arma Si me lo llevo Bro Ahí Vale Ahí chicos Cuidado Había uno Había uno escondido Aquí arriba No Mano No Mano Escondido Aquí arriba Bro Venga 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 Chicos Que mala Suena La mía Bro Wow Andrés Te tienes que ir Bro Te tienes que ir Andrés No te quedas ahí Bro No te quedas ahí Vete 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 No te quedas ahí Crash Porque si Corre 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 No te quedas ahí Bro Uy No Mano Vete Clop Todo el Corriendo Cargarro Un Carri Vete 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 Clop Todo el Bro Vete Vete Leco Mano Uy Había uno Que aprovecho Que le estaba Disparando Unos Abajo Mano Wow Mira moneda A la derecha Tienes moneda ahí En el hangar Bro A la derecha En el hangar Ahí no En el hangar Bro Ya 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 Chico De Fexota Bro Acuérdate Que te pueden Estar Persiguiendo Bro Así Que Ten Cuidado Vete De una vez A Kloptovel A Kloptovel Dale Dale Brother Dale Ale Mano Pero Que Tremenda Suerte La Mía Cuando Yo Voy A Disparar Viene Detrás Pan Y Me Sale De repente Bro Tienes que irte Brother Que va a llamar La escuadra De pana Bro No Ya No Agarraron Chico Le llegó Gente Lo Tumaron Lo Tumaron Son Enemigos Vete 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 Por ahí Por ahí Por ahí Son Enemigos Los Tumaron Uy No Pero Es que No Le dan No Le dan Tiempo A uno De Reaccionar Brother Wow No Le dan Tiempo A uno Y Te Salen De La Nada Brother El Tipo Hermano Ya No Esta noche No Me han Dado No Me han Dado Chance Chico No Me han Dado Chance Ni De Respirar Man Para Nada Crack Para Nada Bro Una Street Night Pizza Bro Que no Están Dando Pero De Uno A Bro Super Uno A Super Uno A Night Pizza Que no Están Dando Bro Joder Wow Chico y qué tal mis compas en el chat cómo andan en la noche de hoy todo bien cuénteme crack cuénteme crack cómo andan en la noche de hoy todo bien tranquilo quieto cuéntenme mis compitas cómo andan en la noche de hoy espero que bien y le llegaron a él ojo buen tiro bro asesinato triple en la que derby que buena leche fue la que ojo pero no está jugando bien la estaba jugando en el tipo hermano está agarró su momento y se lo termina llevando al chico duván se lo termina llevando oro dale pero el dinota insano el de arriba bro quien es ese que estaba dando gente así asesinato triple asesinato cuádruple pero nadie le gana bro y qué es lo que tiene tu banque es mp5 bro y se tiró el naipe y me lo hicieron a mí para que tú veas el karma bro pero yo fuera de tu banque no me cambio el mp5 bro ni la cambio mejor brother ni la cambio ah pero que hay uno allá atrás yo no sabía yo estaba viendo porque él estaba mirando hacia allá y es que hay uno atrás de ese árbol yo no lo había visto y se lo termina ahora durante el problema chico ya está el cuadro del wind ya el euro en fe alisa y descansa acuérdate que mañana tenemos directo a las 2 de la tarde ahora méxico ahora colombia ahora ecuador me enredé por eso me mata el duván el duván tiene se mp5 bro que dice quítate se mp5 si pega bro pero a la evolutiva chico porque yo tengo la evolutiva y no pega así brother yo quizás saben si él es polú y la evolutiva que él tiene descansa y duerme bien y es ahí que mañana sea un día maravilloso para ti mi brother gracias por esa tremenda compartida antes de irte mi brother muchas gracias gracias que mi reyes buenas noches por esa tremenda compartida te imaginas de calle que sí gracias hermano muchas gracias será que la gana duván el solito pero será que la puede ganar el solo vamos a ver chico yo he visto varios compas se han llevado una sala así solo mano así solito bro con más gente de ahí como con 14 yo fuera él y trato de revir a su compa mano pero parece que no tiene moneda si tiene moneda bro el si tiene hermano buena si tiene pero uno de los compañeros de él se salió de la partida bro se salió de la partida ya no derwi en las tre salas bro no derwi en las tres salas bro ah tu hice de novessteلام para que tu veas bro así me lo pasan a mi crack ah No, Belul, la sala la están dando gratis, brother Las salas son gratis, mano La están dando durante 6 horas Sala gratis Sala gratis durante 6 horas ¿Tienes gente al frente del crack? ¿Será que la ganaba, brother? Uy, no, se le puso difícil la vuelta Pero ahí le llega uno, le llega uno ¿Doban tiene uno atrás, atrás, atrás? Ah, no, ese compañero del me asusté, bro La tiene difícil porque lo andan buscando, chico Creo que va a reivindicar uno ahí en la tienda, mano Pero tiene gente al frente ¿No la ha visto la gente al frente? ¿Qué? No No tiene ¿Tú entras normal? Uy, casi se lo llevan desde ahí, mano Va Álvaro, que se cubre, bro Uy, no, la tiene difícil el compa, chico Buena, buena ahí Tiene 4 kilos este crack Vamos a ver Davies anda vivo también Davies que lo cubra desde ahí, bro Uy, no, se lo terminan matando a Javier Alcón, padre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, buena, 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 Davies Buena, 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 brother Es muy imprecisa la plasma, chico Y más cuando no tiene ni siquiera chico Buena, buena Ese sí lo tocó bastante, brother Ese sí lo tocó bastante, chico Uy, no No, Dubán no tiene pared, chico No tiene pared, bro No tiene pared del crack Y tiene gente atrás No tiene pared del topa Buena ya, buena ya, buena ya Lo tocó, lo dejó un tiro a ese, bro Lo dejó un tiro A ver qué es lo que es, qué es lo que es, chico De una Hola, Leandro Roda Buena, tiene que entrar a la casa, brother Mejor No, duró mucho para entrar a la casa, brother Se lo rematan del día ya Quedan 8 vivos, chicos Ángel Jesús Aldarria Que duermas bien, mi brother Que descanse Y espero que vayan a ser un día maravilloso para ti, crack Jesús Gracias, brother Compartió Estamos, bro Buena Buena, brother Buena, buena, buena Lo tiene tocado Al piso Buena, buena, buena Asesinato doble Buena, mira, mira El David El David Sanz Asesinato triple A los dos, brother Buena, buena Ey, pero se está parando duro el compa Que se cure rápido Que se cure rápido Que se eche unos botillines Un dos de botillines de una Uy, nada más Quedó el solo de la escuadra Ahí por la sala Ahorita más tarde Bueno, mañana en la mañana estaré aceptando, brother A lo que yo pueda Samuel Bravo Mendoza Buenas noches Tranquilo, quieto ¿Cómo andas, hermano? Bien, bien Ya le dejaron ocho de vida Lo va a matar lazo Ya le sigue como yo La zona quita mucho, brother Quita mucho Asesinato cuádruple Dame ver Estos dos están jugando Son duro en su escuadra, brother Dos contra dos Quedan dos contra dos, chicos Dos contra dos Quedan dos contra dos ¿Quién ganará Estos dos cracks O los otros dos? Que saca Que saca Baja demasiado, chicos Uy, no Se termina bajando al compa, chico Uy, no Uy, no, bro Dominando Uno contra dos, chicos Uy, no Ya lo tienen tocado al compa, bro Esa carrienta, chicos Buenas paredes, el crack Buenas paredes Buenas paredes, brother No, mano Le disparó el otro Por el punto Así es, hermanito Buya De calle Que es mi chico Buena partida Buena salita, brother De calle De calle Que sí Muy buena, mi brother Muy buena Sí, vivo Luis Ángel Buya Buya Buena Buena Mis compitas De calle Que sí Que sí Hasta aquí Lo vamos a dejar Chicos Aquí ya son las 2 de la mañana Y estoy súper 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 Cansado Chicos Mañana Espero que estén aquí En el directo de la tarde Acuérdense que ya hay directo A las 2 de la tarde Hora México Hora Colombia Hora Ecuador Así que ya saben Chicos Espero que descanse Muy pero muy bien Que tengan feliz reto De la noche Que duerman lindo Chicos Ya saben Sí, Anselmo Mi brother Mañana con todo Que descanse Y que mañana sea un día Maravilloso Para todos Hasta mañana Bye 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 Chau Chau